¿Listo? Listo. Bien, muy buenos días en este tercer día, 6 de diciembre del año en curso 2023. Les damos la bienvenida a todos a esta nueva actividad, nuevo evento de conferencias magistrales. Hoy con un grupo de personalidades científicas que le dan muchísima importancia a este congreso. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarnos. En este día vamos a estar moderando con la ayuda de las diferentes instituciones que estamos involucradas con la organización. Este día va a estar principalmente moderado por los integrantes del Instituto de Biodiversidad, Conservación y Gestión de Recursos Ambientales, Osvaldo Barbera, de la UNEIES, del Vicerrectorado de Producción Agrícola de Guanare, Estado portuguesa. Están conmigo el doctor Miguel Niño, por allá lo ven, saludos. La profesora Magister Daniela Canelón, que pertenecen al Centro de Creación Intelectual Herbario Universitario Port. Y por acá yo, humildemente, Alexis Zaragojo Quintero, quien también pertenezco al Instituto, el director del Instituto de Biodiversidad. Y bueno, muy contentos de tenerlos a todos por la integración de nuestras instituciones que permiten de manera fluida esta relación. Y este es un producto de toda esta interacción que hemos estado logrando con todos ustedes. Bueno, sin más preámbulos, nuestra primera conferencia va a ser presentada por una persona a la cual quiero mucho, nos conocemos hace mucho tiempo. Es el doctor Douglas Solarte. Y quisiera introducirlo con un breve perfil de Douglas. El doctor Douglas Rodríguez Olartes es el director de la colección regional de peces del Museo de Ciencias Naturales de la UCLA, que pertenece al Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Agronomía en la Universidad Centro Occidental de San Alvarado, en el estado de Lara, Venezuela. En su recorrido académico universitario se incluye un título como ingeniero de recursos naturales renovables en la UNEDES, acá en Guanare. Posteriormente realiza estudios de maestría, obteniendo el título de maestría en recursos naturales renovables, mención manejo de fauna silvestre. Y también es PHD en biología de la conservación con la categoría cum laude en la Universidad Complutense de Madrid, España. El doctor Rodríguez Olarte tiene un amplio y nutrido perfil profesional de más de 25 años de experticia en su campo como profesor universitario, donde ha impartido docencia en pre y posgrado, ha sido tutor de considerables tesis de grados. Sus intereses son el estudio de los recursos hidrobiológicos continentales, principalmente ecosistemas fluviales de agua dulce y subictiofauna, con orientación en taxonomía, biogeografía y ecología, así como el biomonitoreo para la conservación, incluyendo la integridad de ecosistemas acuáticos, evaluación de impactos ambientales. Sus principales intereses son biografía, integridad y monitoreo de recursos hidrobiológicos, ictiología y ecología acuática, biomonitoreo de la integridad biótica, y participa como asesor en las categorías y amenazas de la IUCN. Ha colaborado con el libro rojo de la fauna venezolana, ha realizado investigación en áreas protegidas, ha realizado evaluaciones de impacto ambiental en ecosistemas acuáticos, ha evaluado poblaciones y comunidades para su control, participa en proyectos de aprovechamiento y conservación, también en proyectos de percepción social de los servicios y valores ecosistémicos, es un fanático, es un entregado a la fotografía, la biografía, al ensayo, a la historia de la ciencia y la naturaleza, ha sido coordinador e investigador en proyectos nacionales e internacionales, ha participado en numerosas expediciones y evaluaciones en ecosistemas acuáticos, ríos, ha evaluado insectos acuáticos, peces y bosques ribereños, en las diversas cuencas como la del Maracaibo, la del Caribe, el Orinoco y el Amazonas, así como las cuencas atlánticas y mediterráneas en España. Ha sido autor de numerosas publicaciones en sus áreas de experticias, ha recibido varios reconocimientos por su labor académica y científica. Bueno, y sin más preámbulos, los dejo con el doctor Douglas Rodríguez Olarte. Buenos días, muchas gracias por la invitación y, bueno, y vos decís darte muchas gracias por la presentación, porque ya, demasiado, te faltaron algunas cosas, me imagino que, de la amistad de nosotros. Bueno, lo bueno de estas invitaciones es que uno se siente entre amigos, porque todos los que yo estoy viendo ahora y los que estoy leyendo, de alguna manera los conozco, o los leo o los veo en actividades y eso también es bueno. Bueno, esta invitación corresponde fundamentalmente a que hablemos un poco de la situación de los ríos y del estado actual que tienen los mismos. Esto es una presentación que ya viene dando vuelta hace tiempo y es como si se estuviese mermando y cada día se nutre más con más información. Y lo nuevo que podemos decir es que, bueno, estamos haciendo investigación sobre esto y esperemos que tenga resultados. Voy a compartirles un poco aquí de una vez en la pantalla la presentación para ir hablando y conversando sobre el tema. Creo que todavía... Yo voy a quitar mi video para... Disculpa, Douglas, quería hacer una observación a las personas que están conectadas en vivo para que fluya mejor la presentación y no se colapse el sistema. Las personas que tienen abiertas sus cámaras que por favor la apaguen mientras tú estás realizando la presentación. Gracias. Muchas gracias, sí. Aquí la señales un poco de ahí. Bueno, espero que tengan en pantalla, tengan este collage, este rosario de ecosistemas costeros. Estos son ríos costeros, los ríos que llaman también pericontinentales, usualmente son ríos pequeños, usualmente, y son más variados de los que uno cree, porque tienen componentes marinos, tienen componentes de estuario, tienen un componente geográfico interesante y varían mucho a lo largo de la costa de todos los países. En el caso de Venezuela, por ejemplo, estamos viendo aquí, quizás no conocen algunos de esos ríos todavía, no los ven, pero en el transcurso de la presentación lo vamos a dilucidar un poco. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la integridad y conservación de los ríos de la vertiente Caribe de Venezuela. La vertiente Caribe es el norte, básicamente, todos los drenados que van hacia el Mar Caribe. En este caso, no se incluiría estrictamente el lago de Maracaibo, porque el lago de Maracaibo drena como entidad oceanográfica al Golfo de Venezuela, y la cuenca de Paria San Juan, en el este, drena, no precisamente al Mar Caribe. El Mar Caribe solamente llega hasta el norte de Trinidad, hasta el círculo de las islas de Sotabén. Bueno, estos ríos son nuestros ríos históricos, nuestros ríos más importantes, porque de alguna manera, aunque no son los más vindicados por la investigación y por la unicidad, son los más, los que han sostenido el desarrollo del país de alguna manera, ya sea fundamentalmente por el agua. ¿Cuáles son esos ríos? Fíjense ustedes, son decenas de ríos aquí, solamente mostramos unos cuantos. Vemos el río Cauca, que probablemente nadie lo conoce, es un río muy pequeño, que está afectado por la ecuicultura. Vemos el río Tacagua. El río Tacagua drena una pequeña cuenca costera, por ejemplo, les cuento esto, que tiene la densidad poblacional más alta de Venezuela, drena de parte de Caracas. Es decir, cuando uno va de Caracas a la Guaira, ese río que está, que cruza por debajo de los puentes, esa es la que va a atacarlo. Es un río muy contaminado. Tenemos en el medio a nuestro queridísimo río Tui, bueno, mal querido río Tui, una cuenca de unos 6.000 kilómetros cuadrados, que bueno, está sujeto a una contaminación importante. A la derecha vemos el deberí y que incluso vemos, lo incluimos aquí de Sopetón al río El Valle, en Margarita. Todos estos ríos tienen similitudes importantes en cuanto a su estado de conservación, lamentablemente. ¿Qué pasa con estos ríos? Que son importantes porque son hidrosistemas únicos. Mantienen una diversidad elevada y en muchos casos donde elevaban de mismo, dependiendo de las cuencas. Algunos son binacionales, como el río Paraguachón, que drena a la río Neymar y drena también a la población de Maicao. Otros son estratégicos. Otros aportan una gran cantidad de agua para la siembra. Y en general proveen servicios ecosistémicos que son fundamentales. ¿Cuáles son esos servicios ecosistémicos? Bueno, o lo que llamaríamos ahora las contribuciones de la naturaleza. son el agua, el alimento, el control de temperatura, las planicies ricas en nutrientes, bueno, incluso hasta el turismo, ¿no? Y también, a su vez, sostienen modos de vida. Modos de vida asociados a los habitantes de la ribera que se basan en la pesquería, se basan en la agricultura costera, en la recolección también. Estos drenajes costeros de Venezuela son los que tienen la mayor población contaminación del país, ¿no? Y el parque industrial, sus cuencas reciben la mayor contaminación del país. Eso es, eso es un hecho real. Y en consecuencia, la integridad de los mismos está en riesgo porque hay efectos importantes causados por los estresores antrópicos como la deforestación, la contaminación y la destrucción de causas. En este caso, vemos cómo, cómo se, cómo la cuenca va transformando sus atributos y esos atributos se van a reflejar en los ríos. Vemos arriba, por ejemplo, un poco tres ejemplos totalmente diferentes, pero se parecen un poco. Vemos arriba la cuenca, la cuenca, el parque de la cuenca de Río Tocullo, que es el parque nacional Cerro Saroche, donde hay una poca intervención, relativamente poca intervención y eso sugiere que hay una conservación de la capa vegetal, la conservación de los sedimentos que impide que estos sean arrastrados al medio acuático. En el medio vemos las montañas altas del Tocullo, del río Tocullo, el río caribeño, donde la deforestación se asocia a una expansión de la frontera agrícola y por último vemos una ciudad que no drena al mar, al Caribe, pero la pongo de ejemplo, que es Bacchicimento. Son cambios importantes y que van reduciendo la capacidad de resiliencia de los ecosistemas acuáticos y también su integridad. Pero ¿cuáles son esos estresores que estamos hablando, los estresores ambientales? Bueno, esto es interesante que lo notemos porque se aplica a todos los ecosistemas, ¿no? Son factores que usualmente antrópicos que causan estrés o subsidio en los receptores. De manera general, aquí vemos a la izquierda un gráfico que relaciona la frecuencia de estos estresores con su intensidad. Vamos a ver, algunos estresores son poco frecuentes pero son muy intensos. La creación de una presa, de un embalse, la creación del crecimiento de una ciudad es muy poco frecuente, menos mal, ¿no? Pero a su vez entonces es muy intenso porque transforma totalmente el medio natural. A la vez que la frecuencia de los estresores se va haciendo más rápida, se intercambia más en el tiempo, la intensidad es menor. ¿no? Y por eso tenemos, por ejemplo, en la parte baja del gráfico, tenemos la agricultura, la extracción de agua, la explotación de acuíferos, por ejemplo. Esto quiere decir que cuando cesa la agricultura, cuando cesa o disminuye la extracción de agua, la intensidad, la capacidad de recuperación del ecosistema puede ser alta. No es lo mismo tener una ciudad, como vemos a la derecha, gigantesca, con una alta densidad de población, a tener un sector rural con unas cuantas casas que tienen un impacto importante, pero pequeño. Tampoco es lo mismo tener una presa gigante, un embalse grande, que tener muchos puntos de extracción de agua. O sea, la intensidad cambia y la frecuencia también. y esto de alguna manera es lo que está afectando el estado de conservación, bueno, la integridad de los ecosistemas acuáticos. Entre los estresores ambientales que tienen más influencia en el estado de conservación de los ríos y sus biotas, fundamentalmente en los peces, tenemos la transformación de causas liberas, los influentes urbanos industriales, la extracción de agua, las minerías, sobre explotación también, introducción de especies, la deforestación, entre muchos otros. Aquí vamos a hablar de una selección pequeña de estos principales estresores. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una selección de las principales presas, porque presas como le llamamos nosotros, de diques que hay en el país. Algunos son activos, los que están en verde son las presas activas, como concepto de presa son las que tienen una verba, un dique de por lo menos 15 metros de altura, eso es una presa, eso se asocia generalmente a un embalse importante, pero también hay muchas presas menores que son incluso de tipo privado, que son esa gran cantidad de lagunas artificiales que se crean en muchos lugares. También vemos en color morado las presas en estudio. Fíjense ustedes que estos estudios, esta cantidad de presas en estudio ya se había hecho cuando se publicó aquel viejo libro de Coplanar, hace más de 40 años creo yo, y donde ya se han hecho estudios donde se avizoraba la posibilidad de segmentar los ríos para producir agua para riego, etcétera, etcétera. Lamentablemente, menos mal que no se dio y ahora tampoco se va a dar porque muchos de esos ríos donde iban a estar esas presas ya no existen, no están secos. Y tenemos un tipo de presa particular pero eso está en el llano, los llanos de Apure que son los famosos módulos, pero eso no toca en esta exposición. Fíjense ustedes en el recuadro a la derecha, en el recuadro negro a la derecha que estamos viendo aquí, eso da nota un poco de lo que estábamos hablando anteriormente. Ahí pudiéramos pensar que es peor tener una presa gigante, un embalse grande o tener muchas pequeñas. Bueno, los estudios han demostrado que la proliferación de extracción de agua puntual y la cantidad de, imagínense, de caceríos, de centros agrícolas que hay en el país es mucho peor que tener una sola presa, un solo embalse. Aquí, este lugar que yo estoy escogiendo aquí es la cuenca del río Unare donde hay una cantidad gigantesca, probablemente la mayor densidad de embalses y de lagunas artificiales que tiene el país, ¿no? O sea, cuenca está muy transformada. A la izquierda vemos un cuadro rojo que señala a la zona donde está el embalse de Matícora, que es este que están viendo que van a ver ahorita. Este embalse de Matícora es un ejemplo de lo que está pasando con los ríos del país. Por un lado, muchos ríos han sido segmentados, la conectividad fluvial se ha perdido totalmente y por otro lado, las razas por las cuales fueron destruidos en parte no eran las más relevantes. En el caso de Matícora, obviamente una zona árida donde se requiere mucha agua, bueno, el estado de conservación de la cuenca en la protección de la capa vegetal del polígono de expropiación de esa cuenca, fíjense ustedes cómo no ha tenido un efecto importante y el embalse ha perdido creo que el 40%, 30% de su superficie, no sabemos el volumen bien cómo funciona, ¿no? Eso está pasando en muchísimos embalses del país, algunos se han completado plenamente, otros incluso se han destruido por crecientes y es un caso de relevancia porque el costo de destruir un río habría que valorarlo en función del producto que tiene los beneficios que tiene un embalse, en algunos casos obviamente ustedes saben que no es así. Otro caso de interés que hemos estado valorando desde hace tiempo es el impacto de la acuicultura en sistemas lacustres y costeros, ¿no? Como bien sabemos hay un desarrollo importante de la acuicultura en el país, fundamentalmente de la camaronicultura y se da en la cuenca del lago de Maracaibo y en el Caribe, no en los drenajes del Caribe, principalmente en Falcón y algunos en Oriente. Bueno, aquí vemos cómo han cambiado fundamentalmente, a la izquierda, vemos en el Golfo de Venezuela el litoral occidental de Falcón, donde está Cacigua, cerca del río Matí, con la que estamos hablando fundamentalmente, vemos cómo cambió la cobertura de lagunas, al parecer, no hemos podido llegar allá en físico, de lagunas para la producción de camarones, cómo cambió de 900 hectáreas en el año 2000 a 5.974 hectáreas hasta el año pasado. ¿Qué sugiere eso? De que una pérdida extrema de todas las zonas de humedales, incluyendo bosques libereños, manglares, saladares, albuferas, marimas y similares, que están en esa zona del país. El costo, el costo ecológico de perder los humedales costeros, ustedes saben que es gigantesco. Bueno, aquí vemos a la izquierda cómo se ha transformado el paisaje local, ¿no? Y las desembocaduras de los principales cuerpos de agua, que son a su vez los únicos que hay en la región, ¿no? Han sido transformadas y destruidas, prácticamente destruidas para siempre, ¿no? A la derecha algunos podríamos pensar, bueno, pero ¿y cómo nos damos cuenta de los cambios de esa cobertura? Bueno, vamos a ver acá a la derecha, tenemos tres tipos de sensores que nos demuestran cómo ha sido la cobertura, cómo es la cobertura acuática en el tiempo, ¿no? La cobertura máxima y la intensidad de cambio de la cobertura acuática. Eso demuestra que hay un incremento enorme de la superficie acuícola, por lo menos en esa parte del país. Pero entonces diremos, bueno, ¿y los otros ríos cómo están? Bueno, es un río costero, pero esto es importante que lo veamos porque básicamente, bueno, el lago de Maracayos, según los lignólogos expertos, no es un lago, sino un estuario y un río que cae al golfo, ¿no? Aquí vemos dos escenarios preocupantes, inquietantes y paradójicos. Paradójicos, ¿por qué? Porque a la izquierda vemos la costa oriental norte del lago de Maracaibo, donde en el 2020 ven ustedes ahí el río Machango, que ya está represado, y el río Misoa, que es uno de los pocos ríos libres en la costa oriental, unos ríos relativamente pequeños. Y vemos la ciénaga del Coquito, la ciénaga del Alcón, del Alcón. Esas ciénagas son protegidas por él. Bueno, mientras nosotros, ustedes y yo, estábamos en plena pandemia, refugiados porque, bueno, porque había una pandemia, ocurrió lo que están viendo a la derecha. En el 2002 aparecieron enormes superficies acuícolas destinadas a Camarón, ¿no? Y se asociaron directamente con la producción, ¿no? Destruyendo parte de las ciénagas que están protegidas, como les digo, del Coquito y del Alcón, y destruyendo también los bosques ribereños y humedales de la zona. Eso existe, ¿no? Eso existe y eso es comprobado. Incluso abajo a la derecha ven como el mapa de fuegos, de incendios que tiene la NASA demostró que en el 2002 había de esos puntos rojos. Es decir, se quemó, ¿no? Se cortó y se quemó, ¿no? Y eso también explica por qué, por ejemplo, el sector empresarial de los camarones se asombra de que hayan tenido un incremento del 300% de la producción y eso ocurrió en todo el Agua Maracayo y en el Caribe. Eso demuestra que nuestros ríos no están en su mejor momento ni van por la mejor ruta de la conservación. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que hay una relación directa y proporcional e inversa entre las superficies costeras asociadas al lago de Maracay o al Caribe que están cubiertas con manglares, bosques ribereños, todas las formaciones vegetales que yo les dije y las áreas acuícolas. Hay una disminución que está comprobada incluso en el nuevo mapa gestionado por el Provit y los consorcios de MapBiomas se denota una disminución de estas coberturas naturales a costa del incremento de la superficie acuícola. Vemos entonces una clasificación previa que hemos hecho del estado de conservación aparente solamente por coberturas espaciales de los ríos costeros del Golfo de Venezuela y eso es lo que tenemos. Los pocos ríos que están en verde no han sido sujetos a la explotación a la destrucción de su desembocadura porque simplemente no tienen no tienen humedales que sean de interés para la producción agrícola sino probablemente todo estuviera igual todo estuviera en rojo y sujeto a una producción ahora el costo de perder un humedal costero por la producción de camarones es inconmesurable sobre todo por el beneficio que nos dan los camarones a todos nosotros eso es de interés porque esto es lo que está pasando y probablemente se expanda en los demás ríos del país otro factor de importancia son los ríos son las minerías de arena no se tratan adecuadamente o por lo menos a nivel de divulgación pero hemos encontrado que tiene un efecto histórico nuestra ciudad Caracas en toda la zona central del país se construyó a partir de la arena del Guaire a partir de la arena del Tui de ahí vienen los pueblos de la arena de los ríos somos pueblos fluviales de una manera bueno y tenemos que estos grandes recuadros amarillos concentran las principales areneras de Venezuela eso también es una evaluación que hemos hecho hace poco tiempo y creo que ya está publicada por ahí y denota que el efecto sobre los ríos es importantísimo hay casos de interés como el recuadro rojo que están viendo al norte donde están en Guantá donde precisamente hace más de 20 años hubo una tragedia por un evento climático extraordinario pero también por el estado de concentración de los cauces ahí todavía en plena en pleno cauce por ejemplo en piedra de moneda que queda en Agotá que están funcionando las areneras eso es de interés también porque la gran mayoría de los ríos del país está sujeto a la explotación de arena en algunos casos es industrial pero en la mayoría de los casos todos vamos como Pedro por su casa todos vamos al río y sacamos arena con un tobo con una pala porque simplemente es un recurso abundante ¿no? la deforestación es otro factor de importancia en la en la en el estado de conservación de los ríos a la izquierda vemos un caso de interés que es que es develado por un motor de de búsqueda de deforestación y nos demuestra como ha habido incremento importante en la deforestación en la zona occidental del país fundamentalmente la sierra de San Luis y ese punto verde que no tiene color que no tiene colores naranjas ni amarillos es el parque nacional Juan Crisóstomo que está apretado porque su borde su zona protectora su demortiguación en teoría debería estar bajo un manejo adecuado o no sé si está lo cierto es que hay un incremento importante en la deforestación de las cuencas altas del río Coro del río Mitares del río Hueque del río Ricoa estos ríos aportan la poca agua que hay en la región para las ciudades y para los procesos agrícolas es importante decir que por ejemplo en la cruz de Taratara donde el río Mitares ya tenía un caudal importante a la derecha estamos viendo lo que nosotros hemos percibido un río que se seca ya mucho más de lo normal aunque cuando lo normal sea que existan muchos ríos que son intermitentes lo anormal es que sean intermitentes mucho tiempo esta situación de deforestación de las cuencas altas se prevé que no disminuya de manera importante en el tiempo bueno esto ya es un caso de importancia también sobre todo los pronósticos que tenemos con respecto que lo hizo el colega Carlos Méndez en una de nuestras ediciones del libro de los ríos de riesgo donde valoran la los posibles cambios en los caudales a futuro de ríos de varios ríos del país y en este caso vemos como el matí con el neverí que son ríos ya afectados van a mermar su sangre no estamos llamando a la desesperación pero sí estamos llamando a notar que la situación es un poco grave ahora todos estos impactos estos impactos se reflejan en la integridad estos son como enfermedades como síndromes ¿verdad? y son como lo que llaman síndromes urbanos y agrícolas ¿no? entonces ¿qué es la integridad? bueno la integridad es un funcionamiento adecuado de los componentes del ecosistema pero donde hay equilibrio donde están casi todos la mayoría de esos componentes algunos de ustedes están viendo este río que bonito se ve y ¿cómo saber qué tan íntegro está? ¿cómo presumirlo? ¿cómo decirlo de tal manera que sea una evidencia que contribuya a su manejo adecuado? ¿no? porque nosotros pasamos por ese río y decimos perfecto este es el río ideal para hacer sancocho porque está muy bien pero ¿hasta qué punto este río está conservado o ¿cómo lo clasificamos en su estado de salud? y eso es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar desde hace tiempo ¿no? saber cuál es el estado ecológico alrededor del río para cuantificarlo y así priorizar medidas de manejo ya sabemos que hay una hay una condición este asociada con el clima que determina las características fundamentales de los ríos además de una historia ecológica hay una historia biográfica que determina la biodiversidad local también el clima la variación local del clima es importante aquí vemos un ejemplo general de Gerke donde climas más húmedos predicen un incremento de caudal conectividad con las planicias de inundación una conectividad periódica el incremento del hábitat disponible ribereño y acuático la conectividad dentro del mismo río que es lo que estamos hablando fundamental y la complejidad del hábitat eso se expresaría en una alta diversidad de especies por el contrario climas secos tendrían esos factores muy disminuidos pero también de manera natural ahora lo malo sería pasar de ríos que tienen climas húmedos pero que están afectados por estresores ambientales a ríos que estén en climas secos con esos mismos impactos por ejemplo y aquí vemos lo del gradiente lo del lo del gradiente ambiental hay un gradiente dado por los estresores ambientales y también por el efecto el fenómeno del cambio climático en donde hay mejores condiciones aquí vemos una relación básica una prueba exploratoria donde vemos donde que hay una que una menor una mayor intervención urbana una de la frontera agrícola industrial predice hábitats menos complejos donde hay mayor hábitats acuáticos fluviales fundamentalmente donde hay mayor conductividad y por otro lado ríos más conservados están asociados con una vegetación riberella permanente mayor profundidad del cauce etcétera etcétera eso lo vemos en el ejemplo general por eso es que la percepción ambiental la visión de de nosotros pero también de la ciencia ciudadana lo permitiría a la izquierda vemos ríos afectados y aún no puede imaginar de que hay algo malo ahí hay algo malo pero no sabemos cómo medirlo claro que sí sabemos nosotros pero la ciencia ciudadana no sabe muy bien cómo medirlo y a la derecha vemos ríos conservados pero no sabemos qué tan bien están tenemos esa percepción general de que sabemos que están bien algunas cosas pero no qué tan bien están ¿no? ¿cómo hemos sabido nosotros qué tan bien están y qué tan mal está? por evaluaciones de las comunidades de peces y del estado del hábitat por ejemplo vean aquí este perfil del parque de la sierra de Aroa a la izquierda está el parque nacional Yurubí uno de los parques más conservados del país tiene muy poca intervención es una belleza por cierto bueno ahí nosotros en toda esa región hemos aplicado muestros estandarizados para determinar la abundancia de peces de las poblaciones y terminemos evaluando un poco lo que son las coberturas ¿no? que hemos encontrado que solamente el hecho de tener una cobertura de bosque extensa predice la presencia de especies intolerantes como ese pececito que vemos aquí aquí que se ha roto un lepido un animalito que solamente está al parecer hasta el momento en lugares conservados ¿no? y por otro lado la deforestación y agricultura en la zona los influentes urbanos predicen la presencia o lo que queda ¿no? de del estado del medio acuático con algunas especies tolerantes como este pececito que se llaman los dientes fríos estos pececitos son abundantes en algunos y este que la gruta la soy es ubicuo en todas partes y es tolerante al medio al medio a la intervención y esto ya es un indicio importante solamente el hecho de proteger sin saber ya es un paso importante ¿no? pero tenemos casos que son peligros que son difíciles el mismo parque el cuanclisóstomo falcón que está en la en la sierra de San Luis tiene una intervención importante como ya hemos visto pues bueno ahí este los las especies locales que son pocas pero también hay endémicas como ese corroncho de falcón que fue escrito en la década pasada tiene una distribución en un intervalo de altura determinado entonces cuando hay más intervención lo que se prevé que con la intervención del hábitat más los los posibles efectos de los cambios del clima futuro este pez puede que desaparezca este pez no sé que no sabemos mucho más sino simplemente que está en esas pequeñas cuencas ¿no? en un intervalo pequeño de altitud eso es importante porque nos podremos imaginar que ocurrirá con los ríos con los ríos andinos ¿no? que son de mayor gratitud o que tienen una mayor riqueza de especies un ejemplo de interés aquí es la integridad en la escala en otra escala que es la escala socioambiental algunos de ustedes habrán pasado por acá muchas veces me imagino que esta es la boca del río Yalacuy el río Yalacuy tiene la boca del río Yalacuy tiene la ¿cómo llamarlo? la aventura de que está entre no es de Carabobo no es de no es de Yalacuy ¿no? y bueno si es no obviamente uno sabe pero administrativamente los que viven ahí en ese en ese pueblito bueno tienen carencia muy importante ¿qué pasa aquí? bueno que aparte de todos los problemas históricos que pueden tener una cuenca ya sea por la deforestación la contaminación que la de río Yalacuy es importantísima a la izquierda vemos cómo se ha destruido rápidamente muy rápidamente una gran una gran selva costera la única la única que queda en el Golfo Triste ¿no? y este que debería ojalá que estuviese sujeta a la a la conservación yo ya la yo sé que hay una propuesta para crear una una área de conservación específica pero bueno estamos tardando un poco porque ya el bosque se ha disminuido hasta la mitad ¿no? por un lado entonces ya este lo que son los humedales locales se han transformado aparte de la contaminación fíjense cómo todos los estresores ambientales actúan de manera diferente y a la derecha vemos entonces que el río funciona no funciona como una entidad vital bueno no sabemos muy bien todavía pero funciona simplemente como un área de de turismo y también para el acceso y y la de las lanzas que hace la pesca en el mar los ríos costeros al parecer por su estado de contaminación no 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 aportan no son vistos como entidades fundamentales y eso de verdad tiene que cambiar y tiene que ser visto de una manera mucho más este más rápida de acción porque los cambios son muy rápidos en en cuanto a sus condiciones no hay varias razones este para que los ríos de venezuela tengan prioridad para evaluar las estresuras ambientales esto es fundamental no y aquí solamente colocamos unas de ellas primero son ecosistemas frágiles tremendamente frágiles y drenan zonas de riesgo en algunas zonas muy pobladas y otras que son alteradas muchos ríos están contaminados la gran mayoría de los ríos están contaminados de los 250 metros cúbicos que quizá drenan al mar caribe que son 250 metros cúbicos de agua dulce imagínense ustedes la cantidad de agua que puede ser utilizada la gran mayoría está contaminada de los 70 metros cúbicos del río Tui no se puede utilizar el agua de los 35 de los 30 dependiendo del Yalacuy tampoco y del Tocuyo es decir quedan unos cuantos metros cúbicos de aguas limpias en los ríos costeros de Venezuela hay también una deforestación importante menos mal que hay desprotegidas que también funcionan hay una deforestación importante sobre todo ribereña que está afectando los ríos hay economías importantes que hay economías regionales que están colapsadas por distintas maneras y eso se expresa porque hay un incremento desde hace unos dos años para acá en el uso en el uso de de la pesca de los recursos acuáticos pero con mayor énfasis es decir las poblaciones de peces han sido aprovechadas de gran manera por ejemplo fundamentalmente los camarones también hay también una hay modos de vida que son muy frágiles hay conucos de ribera hay pueblos que se sostienen gracias a la dinámica del río y hay una diversidad importante con muchas especies endémicas pero que no conocemos qué pasa con esto bueno que de alguna manera estamos hay varios de nosotros que estamos haciendo investigación multidisciplinaria y estamos generando ideas queremos generar más ideas para el manejo de los ríos hemos producido criterios para la evaluación de los estresores ambientales así como series de divulgación sobre la consejación de los ríos y nos hemos asociado de alguna manera u otra hemos estado tratando de de generar este un algo que llamamos ahora los ríos que son un grupo de especialistas y de amigos también fundamentalmente que nos estamos dedicando a valorar el estado de conservación de los ríos y cómo estamos haciendo bueno nuestra idea general aunque esto se parece este gráfico que vamos a ver ahora este medio complicado nuestra idea general es evaluar los atributos de los ríos los atributos socioambientales que están en riego es decir nosotros tenemos que hacer una valoración de los ríos costeros por ejemplo del hábitat de las biotas de los servicios ecosistémicos y de los modos de bebida nosotros estamos ahora desarrollando una propuesta general donde vamos a generar y a refinar bases de datos que nos permitan encontrar y determinar relaciones funcionales gradientes ambientales y estados ecológicos de los ríos que permitan su conservación en el corto plazo porque los ríos están en emergencia fundamentalmente y están en emergencia en los pueblos donde pasa aparte de eso creo que es fundamental que tengamos una capacitación bueno una capacitación importante para la divulgación de la conservación todo esto asociado a programas nacionales gubernamentales de monitoreo de biomonitoreo para saber qué era lo que teníamos qué era lo que tenemos y qué es lo que creemos que vamos a tener en el futuro según los escenarios que tenemos para esto nosotros estamos recibiendo la colaboración de varias entidades tenemos a nivel nacional el MINEC y el MINCI están apoyando con proyectos investigados el auspicio de proyectos para este tipo de actividades pero también con fondos de otros países y también donde participan diferentes instituciones nosotros creemos que esto de verdad ha sido difícil tenemos muchos años trabajando con los ríos y lamentablemente es muy poca no vemos los ríos como unidades fundamentales del ecosistema sino como ductos como cañería donde va nuestro recurso o nuestro futuro y de verdad no creemos que esa es la solución por eso es que es urgente tomar decisiones al respecto ya tenemos información de base por la cual se podría hacer bueno queda agradecer la invitación para estas palabras que hemos compartido acá estoy muy agradecido con los colegas por compartir y estamos atentos a tu comentario muchas gracias bueno este muchísimas gracias al doctor Douglas Rodríguez Olarte por su espectacular su hermosa presentación integridad y conservación en los ríos en la vertiente del caribe de Venezuela y antes de continuar con la sesión de preguntas de nuestro nuestro público presente quisiera hacer una una aclaratoria bueno una aclaratoria quisiera mencionar a las personas que están presentes algunas personas que están presentes por ejemplo al profesor al magister Otto Castillo y al doctor José Farreras y a la doctora Patricia Novoa que están con nosotros acompañándonos y que son parte también del instituto de biodiversidad y también quisiera hay unas personas que están enviando saludos a la presentación entre ellas Julián Mostacero y a la profesora Magnely Ramírez desde Armenia Colombia la profesora Carmen Jiménez Daniel Reyes la profesora Carmen Jiménez desde el programa de vinculación sociocomunitaria de la UNEYES Daniel Reyes Javier Díaz Francisco Javier Díaz desde Vanguardia Ecosocialista Gladys Castellano saludando Carranúñez también nos saluda desde INEA y bueno y ahora sí comencemos entonces con la sesión de preguntas me escucha me escucha perfectamente muchas gracias por acá habla Miguel Niño también del envío como comentó ya Alexis ok hay que dejar de compartir la pantalla ok ya va la verdad la quito perfecto no 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 te preocupes ya ya se puede ver perfecto si hay algunas preguntas importantes aparte de los saludos muchas gracias veo que hay varias personas de otras partes del mundo saludando Colombia por supuesto con algunos representantes conservacionistas como todos los que estamos acá veo una pregunta interesante del doctor profesor Otto Castillo donde está ya va ok dice que el doctor Otto Castillo también de este experto en peces de ríos de agua dulce sobre todo dice que dentro de este pesimista panorama de nuestros ríos costeros como cree que será el impacto del calentamiento global esta pregunta va dirigida directamente a ti Douglas bueno gracias por la pregunta profesor Otto bueno no es pesimista son datos pesimista es la actitud que puede uno tener y la derrota que puede tener uno frente a lo que está pasando estos son datos y son pocos todavía pero los datos sugieren que hay una tendencia hay una tendencia continuada en la pérdida de agua como caudal como caudal desde el punto de vista utilitario hay una tendencia a la pérdida de la diversidad biológica de especies endémicas de poblaciones sin contar las especies introducidas hay una tendencia al incremento de la deforestación quizá no sea tanto todas las todas las tendencias todos los estresores ambientales están demostrando que no están siendo controlados o que por lo menos no están no están cambiando de tal manera que uno pueda asegurar que algunos ríos se van a conservar porque el río más conservado no es el más importante necesariamente hay unos ríos de la corrigera de la costa que son pequeños pequeños los que caen en toda sana esta zona del parque de los parques nacionales que son muy pequeños tienen muy poco caudal y a lo mejor están conservados pero ahí no está la mayor diversidad biológica ahí no está la mayor la mayor importancia para la conservación esos ríos ya están fuera de riesgo o por lo menos tienen el menor riesgo posible ¿cómo puede aumentar la cómo puede empeorar esto? es posible que la condición del guaire del Yaracuy empeore más ¿qué puede hacer ya el cambio climático sobre el guaire? ¿qué? ¿no lo va a secar también? para que no lo veamos la cuestión es que ya hay una crisis que mantiene los ríos en condición subletal ríos que han perdido quizás están en colapso ecosistémico que no le hemos evaluado generalmente ¿qué oportunidad de recuperación de restauración del río guaire? bueno de algunos de sus afluentes del río Tui o de otros ríos que están contaminados tienen esos esos ambientes como para hacer para llegar a unas condiciones relativamente adecuadas que puedan soportar la vida e incluso su 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 importancia como como proveedores de servicios ecosistémicos no 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 sabemos todavía lo cierto es que si se prevé una una un incremento en una disminución de las lluvias de un aumento de las temperaturas muchos de estos ecosistemas que ya están afectados van a desaparecer yo ahí les anoté algo interesante aquí arriba déjame ver si ya se me pasó solo para que tenía poco tiempo este aquí en esta gráfica que están viendo arriba les coloco ustedes sobre las ánimas del guasare no no sé si lo han oído algunos de ustedes bueno resulta que a principios del siglo pasado hace 100 años no una una sequía importantísima en en todo el país es más fue el año de las humaredas según algunos según algunos algunos amigos porque la la intervención los incendios asociados a unos grandes periodos de sequía asolaron en el occidente del país muchos ríos se secaron bueno y de ahí vienen las ánimas del guasare porque hay gente que emigró desde la península de paraguana y atravesó el ismo y ahí murió esos restos fueron encontrados por los habitantes locales y le crearon una capailla lo que ya sabemos pero la parte de esa parte anecdótica bueno que es cierta es que estos ríos ya han sido sometidos a una historia de sequías importantes por eso es que sus faunas fundamentalmente los ríos de la tierra árida desde desde el tocuyo hacia hacia hasta hacia la guajira son ríos que tienen una una menor riqueza de especies y fundamentalmente son peces tolerantes son peces asociados quizá a la tolerancia a la salinidad y por eso han soportado las grandes sequías históricas pero las sequías históricas no han sido tan largas como para que puedan ser comparadas con los eventos que ahora quizá podrían pasar pues ¿qué va a pasar cuando uno de estos ríos sea sometido a una sequía a una fragmentación permanente durante muchos años? Bueno ahí viene lo que estamos creyendo que bueno una extinción local de las poblaciones incluso la pérdida de especies endémicas y del ecosistema como tal Ok muchas gracias Douglas interesante tu respuesta nosotros por cuestiones de tiempo vamos a tener que restringir las preguntas y bueno yo sé que tú eres un apasionado de responder de manera muy extensa pero este por favor trata de concretar un poquito más rápido las respuestas para ver si le damos oportunidad a otras personas por acá tengo una pregunta del público que tenemos acá presente dice ¿es preferible tener muchas represas pequeñas o una sola grandota? yo tengo mi propia respuesta pero mejor que tú respondas no hay varios estudios de interés que son relativamente recientes que hablan de por ejemplo de los ríos de los ríos intermitentes son más habituales de lo que uno cree pero también hay otros que dicen que el efecto de las presas pequeñas o de la extracción de agua en sectores agrícolas imagínense el Piedemonte en las zonas de montaña de la cordillera de la costa donde hay cantidades de pueblos todos esos pueblos extraen agua todos esos pueblos modifican los ríos donde están gratuitamente impunemente por así decirlo todos extraen agua directamente del río eso es peor que tener una presa pequeña bueno dicen que sí según las evaluaciones de la pérdida del agua y de la diversidad biológica son peores que tener una presa porque una presa afectaría uno o dos afluentes en cambio en el caso de la cordillera de la costa todos están afectados todos menos excepto los parques nacionales perfecto tenemos otra pregunta acá existe esperanza de recuperar de recuperación aparte de tener la disminución de los estresores o sea si disminuimos los estresores hay una esperanza es la pregunta ¿tienes experiencias en otros países? es la pregunta bueno es que quieres que hable poco cuando me preguntas eso fíjate tú es que de verdad esto es como el cuero viejo lo que se levanta de un lado de otro yo sí creo que hay esperanza obviamente pero quizá no estamos en la línea correcta no estamos haciendo la creación bueno estamos en eso pero no hay el rumbo es evaluar el impacto de los estresores la capacidad de recuperación de los ecosistemas y la prioridad para su restauración eso es lo que tenemos que hacer quizá las acciones cosméticas no nos van a servir de mucho porque si usted no mira a la montaña y está mirando hacia donde viene el río y no se da cuenta de que ya están deforestando usted puede aquí sembrar bosques ribereños puede incluso limpiar de basura el lugar que me parece que está excelente pero quizá el problema mayor no es ese los árboles no lo dejan ver el bosque y al revés los grandes problemas no están siendo atacados o parece que no están siendo atacados de la manera adecuada como asegurar de que los ríos mantengan su servicio ecosistémico agua y alimento y diversidad en el futuro cercano bueno protección protección de las cuencas protección de los bosques ribereños uso adecuado de la tratamiento de las aguas ahí por ahí vi una pregunta que hablaba sobre las fuentes de tratamiento 335 municipios tienen el país de esos 335 municipios casi todas las capitales de esos municipios están atravesadas por un río pregúntense ustedes cuáles plantas de tratamiento de esas 335 ciudades funcionan o si existen no existen en nuestro caso la mayoría de las plantas de tratamiento no existen entonces eso da cuenta de nuestras circunstancias de esta crisis de conservación bueno Douglas muchas gracias aquí hay una reflexión más que una pregunta dice un compañero que está acá presente que te felicita y dice que él es muy pesimista siente vergüenza como venezolano porque el ente regional rector no está aplicando las políticas como deben ser y no se cumple y se hace como Shakira más grande pero bueno que todo lo que está ocurriendo en el país es lamentable y bueno parte de lo que estás comentando es completamente lo que esta persona nos está refiriendo bueno pero antes de que un minuto para eso un minuto nada más no pero no hay que ser pesimista porque son datos lo que hay que ser que es optimista en función de la evidencia hay posibilidad de generar los datos bueno eso es lo que estamos haciendo lo que pasa es que somos muy pocos y hay que también sensibilizarnos para el manejo de los recursos naturales por otro lado los volúmenes de riego de riesgo uno, dos y tres están gratuitos tienen acceso libre gratuito y continuado son digitales y el cuarto no lo hemos terminado porque bueno no hemos podido pues todavía pero estamos en eso ok perfecto Douglas bueno creo que este estamos muy agradecidos Douglas tu presentación impecable y bueno demuestras el amplio conocimiento que tienes en el tema seguramente vas a tener otras preguntas que de alguna manera te las hacemos llegar pero en este momento vamos a continuar con el siguiente ponente muchas gracias muy agradecidos Douglas bueno las personas que dejaron sus preguntas en en este en el chat se le harán llegar a Douglas y Douglas podría responder porque veo que casi que todas las personas que han preguntado son conocidos de Douglas son todos amigos de Douglas entonces bueno en este momento vamos a iniciar la presentación explorando la biodiversidad a través de la genómica y la bioinformática un tema de actualidad y que Venezuela está también transitando en esto sobre todo acá en el instituto de investigaciones científicas se trata de Rafael Puche quien es biólogo egresado de la universidad del Zulia en Maracaibo estudiante de la maestría de bioinformática de la universidad de la república de Uruguay candidato a doctor en ciencias de la salud de la universidad central de Venezuela y está en este momento siendo coordinador de del área de bioinformática del servicio de secuenciación de ADN en la unidad de estudios genéticos y forenses del IBIC o sea que está cumpliendo un rol bastante importante su línea de investigación va dirigida a procesos y análisis de datos generados por secuenciación es coautor de algunas especies nuevas para la ciencia sobre todo en el grupo de bacterias además ha sido profesor invitado del posgrado de biología microbiología y biología celular del IBIC también profesor de bioinformática de la UCB y bueno ha colaborado incluso con la universidad de las naciones unidas y bueno está muy bien posicionado con su tema por favor va ahora le toca a Rafael gracias y se lleva no se ve no la reconoce bueno necesita el espacio sí ya la copié gracias ahora hay que compartir ya va en zoom no, no agarro la máquina gracias bueno, buenos días gracias por asistir a esta charla realmente un placer conversar con otros biólogos de otras áreas mi formación es del área de biología celular, molecular bioinformática y bueno, pero siempre este campo de la bioinformática es transdisciplinaria y bueno, hemos podido contar con el agrado de realizar investigaciones con personas de diferentes ámbitos de la ciencia entonces, más que todo mi charla va orientada desde mi punto de vista desde mi campo de estudio a ver las aplicaciones que tiene en el campo de la biodiversidad tocándolas las que realmente se dominan y manejo y dándoles a ustedes como un panorama una posibilidad de todas las aplicaciones que pueden tener estas herramientas que realmente se consideran ya casi una ciencia entonces, bueno voy a dividir la charla en cuatro partes no se asusten esto no va a ser más de dos horas y media introducción hablar un poquito de la genómica y la bioinformática un marco conceptual unas aplicaciones de la bioinformática y la genómica a la biodiversidad y bueno algunas conclusiones preguntas, interacciones hacerlo participativo yo les comento desde la experiencia de la investigación y ciertas proyecciones que tenemos en proyectos para trabajar y la idea es que me pueden interrumpir en cualquier momento no hay problema igual si hay una pregunta por el chat entonces, bueno empezamos con esto no sé ustedes tenemos gran cantidad de datos gran cantidad de ADN y eso es gracias a una metodología llamada secuenciación de nueva generación entonces vamos a ver un poquito qué es y por qué nos abruma tanto y por qué es tan importante y por qué ha permitido avances en este campo entonces, bueno siempre me gusta empezar las clases con unos conceptos con una introducción de cuando empecé a estudiar y las doy en las clases que es una decepción etimológica de unos primeros cursos que realicé y era el prefijo bio entonces sabemos que en la biología todos los organismos tenemos nuestro nuestro conjunto de instrucciones llamado ADN y lo llamamos genotipo y eso son los caracteres que no vemos y la idea es que sea que se convierta en un fenotipo que es algo que sí podemos observar y que nos da esta biodiversidad que observamos entonces, bueno desde el genotipo al fenotipo fíjense que hay varios procesos biológicos varios niveles vamos a decirlo entre comillas no sé de organización en la cual pasamos de un ADN véanlo así como un conjunto de instrucciones yo lo veo siempre como un plano que tiene todas las directrices pero normalmente puede que sea o no me acordé de un meme pero no los puse aquí desde cómo es mi proyecto y cómo va mi tesis no, sí se lo han visto entonces, bueno fíjense todos esos procesos del dogma de la biología central de la biología molecular perdón y cómo esas proteínas interactúan en redes moleculares esas redes moleculares forman células y esas células tienen un funcionamiento o tienen una enfermedad ¿no? en el caso de todos los organismos hay un descontrol de algo que no funciona y eso lo observamos y lo que están en los recuadros azules son procesos que se realizan para estudiar cada una de esas fases ¿no? desde buscar un gen si se compara con otro organismo si son iguales empezamos algo con morfológico ¿no? desde las clasificaciones de taxonómicas y después bajamos a la parte de ADN si las podemos comparar si las proteínas son iguales si tienen una estructura tridimensional si esas redes perdón interaccionan y tienen redes metabólicas etcétera podemos hacer virtualizaciones como comentábamos ayer con Pedro ya estamos a nivel de que podemos tener células sintéticas en ciertas bacterias se organizó se estudió y se tiene cuál es la cantidad mínima de ADN para que una bacteria sea un organismo considerado un organismo vivo y bueno todo eso obviamente orientado me van a perdonar yo estoy más orientado a eucariotas humanos o sea pasa eucariotas y prokariotas y entonces bueno la parte de genética de población lo que nos hace variables lo que no todas las enfermedades pueden tener la mayoría tienen un asidero genético y eso nos ayuda para ver y trazar mapas de dónde venimos hacia dónde vamos quiénes fueron los primeros ancestros de Homo sapiens o de cualquier organismo entonces bueno y en informático que tenemos bueno también tenemos algo similar fíjense que vamos de los datos al descubrimiento o sea a partir de unos datos unos números una tabla una base de datos que tenemos allí queremos darle sentido hacemos mediciones hacemos mediciones de los organismos y vemos si eso varía en condiciones de temperatura pH etcétera y podemos tratar de de hacer una sacar información de allí entonces la parte informática el manejo de los datos también tiene su procedimiento el manejo cómo se organiza en base de datos cómo se calcula cómo se transforman esos datos para hacerlo más legible y podríamos también incluir la parte de la estadística una minería de datos solamente comparando datos de diversas de diversas fuentes y ver si hay una conexión entre ellas y a la final realizar modelos predictivos de simulación que bueno ahorita que se me viene al caso pueden ser no sé modelos de nicho o algunos si ustedes predicen o modelos de me disculpan mi ecología 101 depredador presa o algo así entonces fíjense predecir pero la final a partir de unos datos queremos realizar eso entonces vamos del genotipo al fenotipo y de los datos al descubrimiento ya juntando esas dos palabras la final la revista Nature nos dice que es un campo interdisciplinario que desarrolla y aplica metodologías computacionales para analizar gran cantidad de datos biológicos secuencias genéticas proteicas que permiten hacer nuevas predicciones o descubrir nuevos significados a estos procesos biológicos es una definición vamos a decir estándar normal pero ya los datos biológicos van más allá de secuencias genéticas o proteicas que son importantes y son la base pero también es ver el panorama las redes por eso ahorita no sé si lo traje aquí hay el concepto de genómica que es el conjunto de todos los genes de un organismo entonces el Instituto Nacional de Inglaterra da una definición vamos a decir gráfica que me interesa bastante disculpen pero esto yo lo puedo quitar de aquí se cae la conexión es que me siento como atrapado aquí entonces me gusta morir un poquito entonces bueno la idea es fíjense que tenemos cinco elementos que es la computación el manejo de gran cantidad de datos el desarrollo de herramientas diagnósticas por menos en el caso de humanos la resolución de problemas o sea plantearnos una pregunta de interés biológico y tratar de resolverla y sobre todo la parte de colaboración y comunicación estar entre pares que piensen distinto para resolver un problema en específico que no necesariamente tienen que ser biólogos ecólogos microbiólogos etcétera trabajamos con físicos con matemáticos y verán que la mayoría de los algoritmos y todo lo que tenemos y conocemos como informática hoy en día es realizado por físicos y matemáticos y aplicaciones que se creen que a lo mejor no tienen ninguna entonces todo ese conjunto de elementos conforman la informática por eso les decía que era transdisciplinario sin embargo aquí hay una definición que siempre pongo en mis clases y me gusta porque fue en mis inicios aquí en el IBI en esa parte donde dice ¿qué es la informática? cualquier cosa que no entiende cómo funciona porque cuando uno empieza en este campo siempre le pasa eso entonces aquí Mick Coaxon que es un respetado bioinformático y biólogo computacional habla de significado dice la palabra bio significa o está relacionada la biología y la informática significa cualquier absolutamente cualquier cosa que sus colaboradores o jefes no entiendan acerca de matemáticas estadísticas computación incluyendo porque la impresora no imprime y porque el internet no funciona parece cómico pero cuando yo llegué a la unidad de estudios genéticos y forenses eso era mi tarea principal y yo le decía no, no era eso mire nosotros vamos a comprar un secuenciador vamos a hacer esto tenemos un secuenciador la idea de analizar las secuencias pero Rafael se cayó el internet y bueno en este momento no estaba Ángel que llamara informática yo no sé no manejo el servidor pero es lo que ha tocado en el desarrollo de los últimos diríamos 20 años aunque empezamos con Margaret Dayhoff que ella tenía la secuencia de proteínas y es considerada la informática no tiene un padre tiene una madre y se llama Margaret Dayhoff entonces es lo que nos toca porque es informática está relacionada después le metemos la biología pero íbamos pasando entonces para ponernos un poquito en contexto ustedes saben cuánto ADN tienen los organismos el genoma humano o algo así levanten la mano o digan dos, tres no importa ese es mi interactivo no nada no por eso les traje esa parte porque es como situarnos en un marco y discúlpenme si las analogías a lo mejor no tienen nada que ver pero con lo que yo he visto de ecología me gusta esto lo podemos hacer como vamos a trazar una transecta es como delimitar el campo de estudio para saber bien dónde está eso entonces bueno nuestra transecta en la parte del ADN es esto tenemos los organismos modelos que se han estudiado durante varios años con diferentes aproximaciones y fíjense la cantidad que tenemos 4.6 megas estamos hablando de lo que estamos hablando de la información que tenemos en celular vamos desde una E.coli a de 4.6 megas hasta el nemato 12 elegan drosófila plantas nuestro ratón mus músculo nuestro amigo y al humo sapien tenemos 3.2 gigabases de información en nuestro ADN nuestro plano pesa eso entonces imagínense los esfuerzos que estamos haciendo y esto es genes que codifican para proteínas es decir los que no en teoría nos dan nuestro fenotipo le dan las características y fíjense se tiende a pensar de que mientras más es mejor no necesariamente nosotros el humano tiene 21.000 genes 22.000 genes aproximadamente y la drosofila melanogaster que tiene una importancia en los ecosistemas tiene 14.000 y hace el mismo trabajo o bueno fíjense o la o la levadura que creo que es importante para todos sobre todo ¿verdad Pedro? es importante la levadura tiene 13.000 genes y tiene importancia la biotecnología entonces fíjense que eso no está relacionado y el número de cromosomas entonces esto se lo digo porque cuando estamos hablando estamos analizando esta cantidad de información aumenta cuando se secundió el genoma humano que tardó 20 años ahorita se puede secundir el genoma humano en menos de un mes entonces pero tenemos infinita cantidad de información ¿y cómo se logró eso? bueno eso se logró a unas tecnologías llamadas secuenciación de nueva generación que irrumpieron en el 2005 que no es más que paralelizar la secuenciación de millones y millones de moléculas al mismo tiempo o sea lo hacemos en paralelo y eso disminuyó el uso de fragmentos clonados antes se hacían por bacterias se clonaban fragmentos se secuenciaban con unos secuenciadores llamados Sanger por Frederick Sanger quien inventó el método de secuenciación y nada más se podían secuenciar al mismo tiempo mil pares de base entonces por eso tardó tanto el proyecto y costó tanto esto en el 2005 irrumpe y bueno tenemos ya ese eliminamos ese problema metodológico y se nos generó fue un cuello de botella porque ahora estamos generando más información de la que podemos analizar entonces tenemos proyectos de secuenciación de genoma completo o exoma completo que es como la parte como secuenciar parte de la de la RN de esas proteínas de lo que se transforma en proteínas entonces se la puse otra vez porque es bastante datos entonces bueno y un concepto de biodiversidad no me avisa cuánto tiempo me queda para y bueno biodiversidad concepto variedad de la vida en la tierra en todos sus niveles desde los ecosist desde los genes hasta los ecosistemas y bueno abarca procesos evolutivos ecológicos y culturales que sustentan la vida según este este libro de de David McDonald es una revisión reciente y fíjense los niveles de organización que les traje yo genes genomas variaciones después vienen proteínas después vienen familias motivos estructuras moleculares en la parte química interacciones químicas y al final todo se transforma en sistemas y cada nivel de eso tiene su forma de generar datos tiene experimentos que permiten estudiar eso y al final la idea es integrar toda esa información para tratar de explicar ciertos procesos biológicos entonces si estamos estudiando ADN fíjense que podemos estudiar la base de todo de la biodiversidad y entender muchas veces cómo cómo funcionan nuestros ecosistemas y por ende la biosfera y aquí bueno vamos a la parte de genómica y bioinformática cómo estos conceptos los aplicamos los trasladamos y los aterrizamos un poquito más todas estas imágenes que dice la acotación son generadas ahora también por inteligencia artificial como todo el mundo lo pone yo también dije bueno voy a poner algo aquí se ve bonito y se ve bonito y la idea es hacer el ejercicio cómo crea algo una persona y le dije bueno quiero hacer esto y fíjense me parece genial cómo en una gotica de agua podemos tener un teclado y analizamos porque básicamente más allá lo que hacemos es eso entonces bueno les recordaba el dogma me pueden conseguir un poquito de agua disculpe un botellón ah con chula gracias con chula yo decía tengo el comité organizado y es gratis puedo agarrar las tres porque el invitado estuvo híbrido online gracias disculpe y bueno el dogma fíjense que tenemos el ADN el ADN se transcribe en ARN y ese ARN se transforma en proteínas esos son procesos biológicos inherentes a todos los seres vivos lo traje a colación porque hay diferentes niveles estamos estudiando ADN genoma y entre un proceso y otro hay varios controles biológicos y hay varias metodologías de estudio y dan diferentes niveles de información entonces eso tenemos que tenerlo claro porque muchas veces la secuenciación de ADN no nos va a explicar 100% nuestro fenómeno sino que hay unos procesos post-traduccionales que son necesarios para eso entonces a la final las proteínas fíjense que la conjunta de proteína ¿quién me nombra una proteína? a ver dígame un nombre de una proteína hemoglobina perfecto eso es una proteína entonces a la final se pueden evaluar cómo son las proteínas de diferentes organismos si tienen o no dependiendo de sus características pero muchas veces la secuencia de ADN de esa proteína no es igual a la secuencia de ADN de la proteína de otro organismo y hay que revisar por ejemplo cómo es el ADN vamos a darle Estefanía bienvenida va llegando bien vamos a ok ajá entonces bueno para recordarles básicamente esa parte me pasé una entonces se acuerdan de las secuenciaciones de la plataforma de secuenciación masiva yo les traje aquí una gráfica bastante interesante porque me gusta que se entienda el concepto y después profundizaré en ese aspecto fíjense como del 75 casualmente Sanger publicó ganó dos premios Nobel de Medicina desde el 70 creo que fue 4 o 5 de diciembre que él patentó o publicó el método de secuenciación Sanger entonces fíjense ha evolucionado a métodos químicos bueno sí con métodos químicos de pirosecuenciación hay un torren que mide el cambio de base de nucleótidos ¿se acuerdan los cuales son nucleótidos? A, G, C, T ese es los 4 nucleótidos del ADN y hasta en el 2005 irrumpe hay un torren y hace la paralelización con eso medía como un cambio de potencial de hidrógeno y eso era como un perfil que le sabía cuál era adenina cuál era guanina y cuál era acitocita y ese ese periodo del 75 al 2010 se llamó generaba RITS corto es decir la longitud de una secuencia de ADN que se puede leer entonces fíjense es considerada las primeras dos generaciones sin embargo ahorita tenemos desde el 2012-13 que se está realizando la parte de long RITS o sea de RITS un poco más largos porque cambian e irrumpen estos equipos estas tecnologías de nanoport y pack bio que lo van a ver en bastantes artículos que es lo que hace es una secuenciación vamos ya no tanto del método químico sino que es un método físico pasa en la cadena de ADN como por una especie de proteína es una proteína y cuando esa proteína tiene cambios conformacionales activa potenciales eléctricos y esos potenciales eléctricos son particulares para cada base de nitrogenada entonces te puede permitir decir cuál es la A cuál es la A entonces puedes tener 10.000 letras leyendo entonces fíjense este gráfico lo van a ver bastante cómodo y rumpe porque en el 2005 empiezan a dispararse toda la cantidad esta otra lámina para recordarle más o menos la primera evolución la segunda revolución de las plataformas y para que se imaginen algo de cómo funciona fíjense estas eran las proteínas estas las cadenas ADN cómo pasan este es el poro y cuando pasa de un lado a otro hay un cambio de potencial cada uno tiene sus pros sus contras pero no quiero entrar en detalles para no alargarnos mucho sino para que sepan más o menos cómo vamos y aquí si fíjense que lo que les decía Sanger tenía mil pares de base o sea la output la salida la cantidad de secuencia el MySec tenía de 10 a 20 gigas y el Minium que es lo que les comenté que la última generación que son como unos secuenciadores portátiles tienen unos unos 20 gigas o más de información entonces lo ven aquí esto es en la eje X la cantidad de la longitud del Ritz y en el eje Y la cantidad de Ritz que genera en una corrida entonces fíjense cómo está aquí el MySec que es el que tenemos en la unidad casi que entre 200 300 Ritz y da bastante información sin embargo nuestro caballito de batalla el Sanger daba mil pares de bases pero solamente una corrida a la vez más o menos tengan una idea porque es ponerlos en contexto de por qué está funcionando por qué esta explosión y por qué podemos estudiar la biodiversidad una forma de estudiarla entonces fíjense estos son Jinbang donde se depositan todas las secuencias genéticas en el portal de Estados Unidos y a la final fíjense cómo crece el azul era una secuencia de un solo gen o sea secuenciaba un gen lo subía secuenciaba otro lo subía desde el 2003 5 fíjense que WGS significa secuenciación de genoma completo cómo se dispara esa estadística en bases esta es bases cantidad de bases y este vamos a decir en secuencia una secuencia puede tener no sé mil bases y a la final igual de genoma completo se dispara son dos mil millones que hay hasta febrero de este año ahorita cuando doy la clase trato de actualizarlo pero fíjense cómo va en cinco años 450 millones y eso va aunado a que cada vez más laboratorios en el mundo tienen la capacidad de acceder o utilizan servicios tercerizados para poder realizar sus estudios entonces bueno se duplican cada 18 meses en prokaryotes como yo le vuelvo con el gusanito trabajo con la parte de prokaryota hay unos niveles también unos diferentes niveles de ensamblajo de organización como estábamos hablando el genoma completo es decir tenemos todo el conjunto de genes secuenciados que antes no podíamos antes solamente íbamos a uno por uno y eso como tenemos nosotros tenemos 23 pares de cromosomas se organizan en cromosomas y esos cromosomas se organizan en perdón voy de arriba hacia abajo son cóntics que son esas lecturas ese conjunto de cóntics o forman un escafor como un andamio y ese andamio cuando está bien ordenado forma lo que llamamos cromosoma que sabemos dónde de dónde a dónde va ese genoma o sea tenemos como el mapa completo con las coordenadas de EPS y el genoma completo es donde ya sabemos absolutamente todo sobre ese organismo fíjense que el rojo es el cóntics mientras los verdes son los genomas completos de los cromosomas ¿por qué hay esta diferencia? bueno esta diferencia es porque es difícil cerrar un genoma prokaryote porque lleva además del análisis informático experimentos adicionales que hacen que eso sea en sí casi una línea de investigación el ensamblaje de esos genomas es como reconstruir un rompecabezas de millones de piezas entonces fíjense pero sin embargo los cóntics uno puede obtener información los carga y los sube a las bases de datos entonces bueno es realmente costosa fíjense otra vez la fecha de caída del 2005 y cómo hasta el 2021 ya se está llegando a genomas humanos por ejemplo de esto te habla de genoma humano a mil dólares por cada genoma humano mientras que en bacterias ya está entre el orden de los 100 dólares hasta los 50 dólares por bacteria por secuenciación entonces fíjense que realmente se hace un poco más económico porque podemos hacerlo de forma masiva y otra cosa es que siempre vemos cómo generamos los datos o sea la secuenciación tiene un costo pero sin embargo es el análisis de esos datos informáticos tiene un costo o sea hay que almacenarlos en servidores necesitan un proceso de transformación hay electricidad todo vamos a patricia bienvenida tenemos un un conjunto de cosas de 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 procesos para la parte informática que hay que tomar en cuenta fíjense instrumentos de secuenciación en actividades informáticas manejo de datos envío de datos no hace pública etcétera y bueno en base a eso le quise traer para para a modo de ilustración un paper que sale en el nombre 15 donde dice que si la big data es astronómica o astrológica o genómica perdón entonces ellos comparan los diferentes procesos por lo que pasan los datos y comparan la genómica que eso no estaba siempre eran los físicos los que tenían mayor cantidad de información en la parte de la astronomía porque eso es lo que es más información y fotos en alta resolución generada imagínense están hablando de Z-bytes esos millones de de gigas y bueno youtube que se compara bastante y la parte de genómica fíjense que hay más información genómica que youtube y casi twitter juntos entonces y la data lleva cuatro procesos adquisición de salida del secuenciador donde se almacenan los discos duros que se analizan los análisis de información informático y todo eso va generando información subsecuente y cómo se distribuye cuando ustedes quieren acceder a comparar la secuencia de otro de otro organismo también hay un costo del internet etcétera entonces fíjense ellos lo llaman que es un monstruo de cuatro cabezas porque consideran los el ciclo de vida de los datos de la computación entonces hacen unas proyecciones y fíjense que se va a doblar cada siete meses es la la data histórica y ilumina que es una de las compañías que hace secuenciación cada doce meses está doblando la información entonces viene para el 2025 vamos a tener bastante cantidad de información de todo ya vamos a ver más adelante que estamos secuenciando o que le damos sentido a eso y los diferentes experimentos que se hacen entonces bueno ¿qué analizamos con NGS? o sea podemos secuenciar todo lo de un organismo pero como les dije ¿qué hay que hacer? esto es de 2009 pero esto obviamente ha orientado a humanos ¿no? ver cuánto varía si nosotros tenemos la misma secuencia Rafael tiene la misma secuencia que Pedro o que Ángel y varía imagínense buscar variaciones de uno o dos nucleótidos en tres millones de nucleótidos ¿no? a mano creo que no vamos a terminar entonces se hacen esas cosas igual empieza la parte de ellos decían en el 2009 fíjense que era mil un genoma mil dólares y veinte mil para el análisis todo lo que conllevaba ese flujo de información ahora nosotros bueno con el COVID todo eso ya se venía trabajando pero fíjense que hay flujos de información de flujos de trabajo donde podemos secuenciar genomas completos que es lo que se hacía muchas veces en COVID y después se redujo a segmentos y podíamos tomar una muestra de ese organismo secuenciarlo hacer todas las preparaciones y hacer la final los análisis podíamos solamente buscar información de tejidos o de o de muestras directamente secuenciarlo y tener información y también partir lo que llaman shot-dood-sync o sea partir en pedacitos nuestro genoma y secuenciar esos pedacitos y análisis informático obviamente esto orientado al área de la medicina pero daba información que de otra forma no podíamos y bueno hay unos procesos de filtrado y análisis primario y análisis secundario para toda esa parte de la informática y genómica y poder darle resultados a eso ahora entrando ya un poco más en materia ¿qué aproximaciones genómicas para la estudia de biodiversidad? bueno usted dice usted está hablando de genética de informática de genómica ¿cómo lo aplicamos? bueno imagínense antes tener la aproximación tradicional o clásico de observar el organismo saber que estaba allí hacer una caracterización morfológica taxonómica a través de las guías y bueno meterle una lista de especies más o menos ángel ¿verdad? en la parte de la botánica de la colección lo que normalmente se hace esto es tomado de la página del GBIF y ellos estandarizan o sea discriminan ese material bastante interesante donde dice bueno ahora hay un método de muestreo y análisis o sea está basado en análisis de ADN es decir igual colectamos nuestro material hacemos una extracción de ADN no solamente lo dejamos y lo almacenamos hacemos amplificaciones de PCR por biología molecular todo el procedimiento que lleva la parte de secuenciación hacemos análisis informático podemos hacer extraer secuencias lo vamos a ver más adelante que es el barcoding como saber que tener como que nos identifiquen tener tags que nos identifiquen y bueno resolver ver si se parece a las que están ya en las librerías en referencia y eso lo añadimos a la lista este material está muy bueno porque tiene un flujo de trabajo mucho más complejo que una de las dos cosas pero da información la página del GVIP tiene información y tiene herramientas que se utilizan para análisis de prokaryotas y eukaryotas entonces fíjense cómo está cambiando esa aproximación después no me quiero meter en definiciones de especies y la parte de textogenómica y evolución molecular pero fíjense cómo está cambiando y esas colecciones la ventaja que con esta tecnología podemos decirle disculpa que te tengo como ahí en presente pero analizar si las especies que él colectó durante varios años o en diferentes partes de Venezuela comparten un ancestro común tienen unas variantes tienen una marca en sí tienen alguna secuencia que les identifique con respecto a las que colectaron igualmente en Ecuador o en Galápagos y todo lo podemos hacer a través de la bioinformática y teniendo información genómica entonces eso está cambiando aquí les traje este creo que me gustan bastante estos gráficos porque fíjense el ADN barcoding es como nuestro código de barra que identifica las especies hay 16S 23S en hongos 18 y varias regiones conservadas en varios organismos que son características y nos permiten identificarlo podemos secuenciar esa parte y ver si nuestra especie es la correcta o es la que estamos buscando entonces fíjense que en la parte de genómica podemos hacer uno por especie o secuenciarlas todas y si tenemos una región en específico podemos secuenciar todas esas regiones porque si vamos a secuenciar el genoma completo secuenciamos todas las regiones y el ADN barcoding como les dije es una sola región que nos da identificación entonces la secuenciamos una sola a la final de esto y las delimitaciones conceptuales de este paper de Tabarlet que es duro en la parte de ecología molecular hablan de varios términos entonces fíjense para que vayan a lo mejor están relacionados lo que llaman DNA barcoding que es lo que se hace a la final es identificar especies ver qué diversidad qué biodiversidad tenemos y fíjense que en una simple especie lo llaman DNA barcoding y a cómo podemos llegar a género familia a nivel de especie y ese es el nivel de identificación siempre queremos ver la especie entonces en unas dos o tres horas les comento esa parte como hicimos aquí no me tiran entonces fíjense barcoding y lo que se está bueno no es tan reciente desde unos 30 años lo que pasa es que estas tecnologías explotaron esa parte lo que llaman ADN ambiental o sea podemos tomar una muestra de suelo podemos tomar una muestra de agua y ver qué organismos hay ahí y podemos recobrar perdón podemos extraer genomas completos a partir de pedazos de secuencia a través de análisis informático y de biología computacional entonces podemos reconstruirlo y la ventaja que esto que podemos analizar microorganismos o organismos que son difícilmente cultivables o que están ya preservados entonces fíjense en los niveles de organización entre comillas de número de especies y lo que estamos hablando estamos hablando de metabarcoding que son muchos barcoding y podemos ver la estructura de comunidades bacterianas en caso particular entonces fíjense este también se les recomiendo la parte como la genómica ayuda a la biodiversidad a la conservación un review bastante interesante bastante detallado y fíjense a nivel genómico los niveles de organización como secuenciamos todo el genoma completo o tenemos nuestros códigos de barra dependiendo mira yo necesito ya conozco mi individuo sé cuál es la secuencia y voy a buscar esa secuencia o realmente no conozco mi individuo quiero caracterizarlo completamente y secuencio el genoma completo y fíjense ¿se acuerdan el transcriptoma? era cuando pasaba de ADN a ARN se transcribía esa secuencia de ARN también la podemos evaluar porque ahí hay otra información que no nos da el ADN entonces es lo que estaba fíjense aquí es probabilidad para una amplia biodiversidad o sea va creciendo a medida que tenemos los códigos los barcode y vemos si hay clones de la misma especie o no entonces al final lo que busca esto es normalizar protocolos de detección seguimiento en diversidad genética e integrar esos conocimientos para la planificación de la conservación es decir mira no puedes a lo mejor hacer un estudio construir un edificio en zona X porque realmente hay una biodiversidad que afecta y cómo lo puedes demostrar tú además de tener las colecciones tú dices bueno eso cambia bueno lo construyó al lado sí pero las especies a lo mejor tuvieron un cambio en un tiempo y el microorganismo se alteró perdón los microorganismos entonces la idea es esa ¿por qué esta aproximación genómica? bueno aquí la idea es mantener la diversidad genética dentro de las poblaciones de especies salvajes y domesticadas aguardando su potencial adaptativo y fíjense que el tercer subobjetivo objetivo específico del protocolo de de Nagoya en 2000 es la diversidad genética dentro de las poblaciones de las especies es mantenida salvaguardada y con salvaguardando perdón su potencial adaptativo entonces fíjense que tenemos que mantener la diversidad genética es un punto importante en el área de ecología y estudios de biodiversidad analizar el componente genético más allá de lo que se venía realizando y no es algo inalcanzable se puede realizar lo tenemos entonces bueno aquí le traigo unos 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 ejemplos para que veamos cómo se está trabajando en eso en esfuerzo literalmente a nivel global a nivel de la de la biófera permiso ¿cuánto me queda? no sé ¿ah? ¿no? ¿ya? ahí me faltan 20 la mente bueno vamos a hacerlo rapidito para respetar el horario entonces bueno la ruta de la vida donde utilizan datos genómicos para comprender la evolución de la diversidad de la vida y explorar la biología de los organismos ellos quieren secuenciar 70.000 organismos eucariotas en Irlanda e Inglaterra eso es un consorcio se llama el árbol de la vida y obviamente básicamente en Irlanda pero es un consorcio internacional donde están forma parte de esto del proyecto de biogenoma de la tierra entonces fíjense es secuenciar genomas de referencia es decir tener bien anotado cuál es el genoma de cada especie ¿no? y hacer genomas de referencia que eso es complicado para 1.65 millones de especies prokaryotas conocidas y ellos bueno en 10 años van a realizar eso fíjense que aquí está cómo disminuye cuando un ensamblaje tiene una buena calidad es decir una referencia es muy buena no la hay entonces se están focalizando en esa parte obviamente es en eucariotas porque en prokaryotas hay mucho mucho más información y hay más proyectos en ese aspecto y con esa información cómo preservar imagínense están realizando genomas de cetáceos ¿no? que también debe estar yo no recuerdo si son como 5 o 6 gigas igual que el genoma humano o sea mucho más y los están realizando están en Estados Unidos tienen esta lista y hay genomas de referencia se pueden acceder etcétera imagínense que se puede realizar eso aquí en Venezuela para conocer la biodiversidad de los y esta es la red de biodiversidad global de genoma donde la idea es proporcionar acceso a un sistema global de gestión de datos y ya la tienen es un consorcio una red internacional tiene 110 miembros ahí tienen casi 7 millones de muestras Venezuela no está en el mapa por ejemplo se lo dejo ahí de tarea y bueno la final desarrollar es un más objetivo pero lo principal es eso desarrollar estándares comunes para compartir información de ADN y tejido que eso lo hace cuando el Jinban por ejemplo o las bases de datos estadounidenses o japonesas entonces la idea es desarrollar mejores prácticas relacionadas con la gestión y la administración de muestras genómicas fíjense que esto esto está es gratis la información está toda en la página pueden accederla y bueno un objetivo perdón rapidito es la preservación a largo plazo de muestras genómicas para que representan la diversidad de la vida no humana en la tierra o sea tienen tanques de nitrogeno líquido o sea tienen una infraestructura para ir preservando todo eso para ir inventariando y bueno está de moda la parte de One Health microbiomas y biodiversidad esto es una revisión del año pasado de Nature Microbiology donde lo quería traer yo no sé si no se ve muy bien para nada bueno el azul es un microbioma sano y el rojo es un microbioma disbiótico cuando hay alteraciones en las proporciones de esos de esos genes entonces fíjense hay esas disbiosis y cuando hay ese impacto antropogénico el impacto que tenemos nosotros en la tierra en los suelos y todo eso lo estamos verificando el último de Nature que le comenté a Carlos por cierto para evaluar el impacto de la microbiología de los hongos en el papel en el cambio climático por toda la parte que tienen ellos de metabólica con el procedimiento de carbono etcétera entonces fíjense aquí si lo están bien tenemos la salud humana tenemos la intersección que es una sola salud con la parte de microbiota de animales y el ambiente entonces está en la adena ambiental está la microbiota de los animales que podemos ver cuáles son sus patrones de alimentación y cuando esto se desequilibra vienen las enfermedades vienen las pandemias y eso se está analizando porque bueno también porque hay esas disbiosis y demás de componente antrópico las condiciones climáticas entonces bueno es interesante y ya dos minutos me robo en Venezuela hablar de la unidad de estudios genéticos y forenses hicimos la secuenciación de genoma completo con NGS tenemos un MISEC allí en la unidad de estudios en el centro de microbiología hicimos la primera corrida en el 2016 y también hicimos la asamblea y anotación del primer genoma bacteriano en el país escribimos una especie nueva llamada lectorpira venezolensis y que logramos con esto bueno queremos consolidar un grupo ya creamos el grupo lo queremos consolidar y lo estamos trabajando para en BIM informática que apoya estudiantes investigadores con el procesamiento y análisis de datos generados por secuenciación de nueva generación entonces tenemos el equipo tenemos un pequeño servidor de BIM informático y tenemos el componente humano entonces tenemos varios ejes de acción hacemos divulgación formación tenemos la infraestructura computacional tenemos producción científica la publicación y bueno tenemos también asesoría de proyectos colaborativos nacionales e internacionales tenemos nuestro hardware nuestro software human orientado a la parte de prokaryota pero bueno abierto a trabajar que estamos en varias cosas entonces bueno hay que incluir también a la parte de los psicólogos entonces una pregunta de investigación era esta con los métodos tradicionales no logramos identificar una especie de lectospira porque estamos buscando genes particulares y hubo una hipótesis de si se empleaba la secuenciación de genomas completos se podrá aumentar la resolución e identificar correctamente esta especie de lectospira bueno la respuesta fue sí para hacer el cuento breve y bueno esto fue una publicación que hicimos en el 2018 donde descubrimos una nueva especie de lectospira intermedia una especie patogénica y tiene tres grupos en su distribución filogenética donde se aisló de roedores de vacas y de humanos y conseguimos el mismo el mismo clon y era una especie que no se parecía por eso es que en las bases de datos normalmente no daba que se parecía con las especies ya conocidas entonces todo esto lo hicimos con la secuenciación de nueva generación lo hicimos allí en la unidad de estudios genéticos y forenses y empleamos no los segmentos de los ADN sino hicimos una aproximación de genoma completo comparamos genoma con otro genoma ¿no? entonces esos son métodos biológicos que se han trasladado a la biología computacional y tienen una precisión del 98-99% para distinguir esta especie fíjense que nuestra parte era identificarla entonces bueno este es un recurso genético que estuvimos presentes siempre se me olvidó hasta de una hora en el informe esto sale en el informe de país de protocolo de Nagoya para el convenio de diversidad biológica como parte de los aportes de Venezuela entonces fíjense hay un recurso genético infecta o no pero es parte de lo que está circulando entonces bueno otro de los proyectos colaborativos estamos trabajando en metagenómica ambiental para caracterizar comunidades bacterianas en ambientes acuáticos la región capital está coordinada por la doctora Cristín Cañón de la Universidad de París de Pau la doctora Milaro Fernández que trabaja aquí en el IBI y la otra Paula Suárez de la Simón Bolívar entonces fíjense ya estamos trabajando ya para la publicación tenemos muestras genómicas empleando NGS análisis informático con estos paquetes y tenemos información adicional los metadatos para evaluar si en el océano como es la distribución de las comunidades bacterianas entonces fíjense se está haciendo aquí eso tampoco es física aerospacial ni es alejado a nosotros los podemos hacer bueno no es tan simple como se aparenta nos va a apretar dos botones pero no es imposible otra imagen generada por inteligencia artificial se dieron cuenta están bonitos los caballitos aquí en medio los eslabones de ADN en la cadena pero se puede hacer y la idea es colaborar y trabajar juntos respondemos preguntas sí pero hay más preguntas por hacer gracias por su tiempo aquí ya le doy las ordenadas por si quieren de los actos ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? dicen que me calle sí sí no, Rafael no me traigo ok dice un gen se puede analizar en función de su rol en el metabolismo ¿cómo se analiza el genoma completo? ¿qué info se puede obtener? sí hay bases de datos que al seleccionar los genes ya tú tienes un gen de interés tú puedes realizar lo que llaman la parte de de redes ¿no? de metabolismo ver si ese si ese gen participa en pathways o en camino de regulación funcional eso al igual que la parte de genómica se llama también metabolómica ver cómo ese gen influye en una red y se está realizando normalmente se hace con la parte de transcripción o sea si ese gen ya se expresa y participa en una ruta metabólica en particular y para analizar el genoma completo lo que tenemos es que hacer la extracción de ADN hacer las preparaciones hacer nuestra biblioteca y después hacer el ensamblaje de ese genoma es decir reconstruirlo completamente y ahí empezamos los análisis como les comenté que era la parte del análisis secundario entonces esa información que se obtiene es un archivo FASTA es decir tenemos cuatro puntos si es E.coli tenemos casi cinco millones de letras en un archivo de texto plano no es nada bonito no es nada formateado pero se trabaja y se uniliste se trabaja en Linux para realizar eso el uso perdón de secuenciación de última generación puede generar lecturas unas largas generar lecturas más largas perdón podría mejorar la resolución de muestras ambientales que usualmente solo se llega a nivel de familia o género buena pregunta pero no es porque tenemos ¿quién la hizo? ajá no es porque tenemos hola ¿cómo estás? ya hemos hablado no solamente porque tenemos RIT más largo la base de los RIT más largos se utilizan en conjunción con los RIT cortos de Illumina para cerrar esos genomas si estamos hablando de genoma completo pero los RIT largos pueden utilizarse si vas a secuenciar no sé 16S 23S que son casi dos mil pares de bases lo puedes secuenciar en una sola corrida en una sola pasada sin embargo siempre tiene sus errores y bueno te dicen que la aproximación es que utilices RIT cortos y una de las dos y haga un ensamblaje para eso pero si se puede hacer dependiendo del precio muchas veces a lo mejor no es necesario sale más económico hacerlo con una tecnología y dependiendo de la pregunta de investigación puedes combinar las dos o utilizar solamente las dos utilizar solamente RITslar ¿cuáles son los aportes de la bioinformática a la biodiversidad? bueno como les comenté como les comenté primero es identificación o sea al identificar y saber qué organismos tenemos en nuestra biodiversidad en nuestro genoma podemos conservarlo siempre o a limar y bueno toda la parte de conservación dice nadie cuida lo que no conoce entonces una forma de conocerlo es a través también de su ADN no solo extrayendo eso sino que podemos preservar y conservar la biodiversidad a través de eso fíjense que bueno recuperar había un no sé un organismo que se secuenció y está depositado allí ok ya sabemos que está allí y se siguen descubriendo especies nuevas y el problema es que no hay a nivel de especies mucha información genética o sea para identificarlo esa resolución y por eso son los esfuerzos globales para esto ¿podríamos detectar el origen de la vida con secuenciación y ver su evolución de ADN? bueno es una pregunta filosófica compleja de detectar el origen de la vida pero si se puede hacer lo que llaman una trazabilidad del organismo ver cómo varió hace miles de millones de años y por eso podemos secuenciar muestras que estaban en el permafro y podemos ir a través de cambios de SNPs o polimorfismo podemos ir trazando cómo es la historia de hecho la historia de los homo sapiens y cómo sabemos que vinieron de África y el estrecho de toda esa cosa se hace a través de genética de poblaciones y estudio de genes hay que hacerlo se puede ¿por qué ¿por qué cargar datos a Jim Pan para comparar? bueno aquí vamos a decir lo que es un problema de con respecto a la parte de la publicación te exigen las revistas cargarles una base de datos ¿por qué? porque tienes que en teoría hacerlo accesible a todos y esa es una de las más usadas pero ¿qué se busca? hay lo que llaman el movimiento FAIR que es accesible reproducible y es un movimiento donde tú puedes acceder a los recursos a los datos genéticos de forma gratis y sin necesidad de eso muchas de esas de esos consorcios tratan de cumplirlo pero son muchas veces por fundaciones privadas o públicas pero la idea es eso básicamente es tenerlo para que otros investigadores puedan saber lo que tú estás haciendo y puedan hacer esos análisis y reproducirlos entonces por eso es que el GIMBAN puede ser otra si nosotros estamos trabajando en un proyecto para crear un repositorio local y queremos que bueno por ejemplo no sé un organismo específico con las bacterias todas queden aquí y la gente lo puede acceder pero lo manejamos nosotros entonces con esas con estas políticas se llaman FAIR de acceso de acceso a datos abiertos pero básicamente es eso por una solicitud de la revista y la publicación necesita que esté cargada en una base de datos como esa bueno más preguntas ahí está mi correo me escriben sin problema por Twitter también a la orden estoy de saludarlo gracias por la invitación y tan feliz día muchas gracias Rafael Puche bueno excelente presentación enamorado de su tema se nota por todos lados para aclarar unas cositas de que Rafael hace mucha referencia hacia Ángel Fernández como hay muchas personas que nos están viendo de afuera les voy a presentar antes Ángel Fernández es un investigador del IBIC con amplia trayectoria en la botánica y desde el punto de vista de 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 la investigación en Venezuela diría yo en este momento que es el botánico más importante del país con más de 70.000 especies colectadas depositadas y llevadas a casi que todo el mundo con sus muestras se han identificado miles de especies nuevas para la ciencia o sea no es no es una o dos especies son miles de especies gracias al esfuerzo que ha llevado Ángel Fernández este en toda su trayectoria y bueno que todavía sigue siendo muy fructífera y hoy está cumpliendo años gracias entonces bueno en este momento vamos a tener un pequeño receso tenemos dos ponentes importantes muy importantes que luego le siguen vamos a a la sala de refrigerio y regresamos en 15 minutos gracias 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 Gracias. 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 Hola a todos estamos en receso ya volvemos en 10 minutos. Gracias. 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 A punto de comenzar, les recuerdo que estamos con una audiencia bastante amplia, desde la UNEDES en Guanare está un auditorio con personas que están transmitiendo a través del canal de YouTube, también en la UCB hay una sala situacional, diría yo, donde también se está transmitiendo, y otras universidades también están transmitiendo lo que nosotros tenemos acá. Acá en el mismo IBIC, en el auditorium, también tenemos bastantes personas, por lo que, bueno, la audiencia es bastante amplia. Se ve como feo este audio. Ok, se escucha. Bueno, me avisan, estamos todos conectados en Guanare, en la UCB, estamos bien. Ah, ok, por WhatsApp estamos viendo, sí, está todo bien. Estamos perfectamente conectados. Perfecto. Bueno, entonces ya veo al doctor John Paul por acá conectado, ya tenemos acceso a que pueda compartir la pantalla, entonces vamos a hacer una pequeña presentación e iniciamos la presentación. El doctor John Paul es bastante conocido a nivel nacional e internacional, creo que la presentación córtica que vamos a hacer aquí se va a quedar bien corta, pero bueno, John Paul es biólogo de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en ecología y biología evolutiva de Princeton University, investigador titular del Instituto de Investigación Científica de Venezuela, cofundador desde joven, cofundador y presidente de Provita, actualmente presidente de la Comisión de Supervivencia de las Especies de la UCN. Sus investigaciones están enfocadas al estudio de los patrones de distribución espacial de especies y ecosistemas amenazados de extinción, y también con el análisis de las causas de estos patrones y el desarrollo de delineamientos y políticas públicas relativas a la conservación de la biodiversidad. Es autor y coautor de más de 260 publicaciones, destacándose el libro rojo de la fauna de Venezuela y el libro rojo de los ecosistemas también, con más de 140 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales arbitradas. Como dije, muy cortica la presentación para lo que de verdad el doctor John Paul ha dado en toda su vida a Venezuela, en su vida y profesional. Entonces, John Paul, puedes compartir la pantalla para iniciar tu presentación. Buenos días a todos, buenos días todavía. Un placer estar con usted. Verifico que se puede ver la pantalla así. Sí, sí, se ve bastante bien. Ok, muy bien. Bueno, lo que voy a hablar de hoy, tengo como 30 minutos, así que voy a ser breve, y seguramente dará pie para futuras conversaciones. Lo que voy a tratar de hacer es como hacer un paneo más o menos rápido de trabajo que estamos haciendo, que he hecho junto a otras personas, instituciones, durante 30 años o un poco más, dedicado a este negocio. Mi enfoque tiene que ver cómo la ciencia contribuye a las políticas públicas, siempre ha sido mi interés principal. Y realmente hay mucha información en el mundo hoy en día sobre ese tema. Nosotros desde hace bastante tiempo hemos estado trabajando aquí en Venezuela sobre cómo la conservación basada en evidencias. Evidencias quiere decir que básicamente información científica hemos trabajado nosotros, pero hay otras fuentes de evidencia también que no son necesariamente información científica, que también son válidas. Pero el punto es que sean informaciones objetivas, transparentes, repetibles, que permitan a los tomadores de decisiones guiar sus diferentes votos. A la izquierda de su pantalla pueden ver un ejercicio que hicimos unos años atrás, junto con muchos colegas de Provita y de Living. Y del derecho a su pantalla hay un libro publicado hace un año, un par de años, de Bill Sutherland, que es una persona que lideraba en el mundo la idea de aprender, de lo que fue la transformación grandísima de la medicina años atrás, que pasaron de ser empíricos a realmente recuperar, a consolidar evidencia a favor de las decisiones y los tratamientos que implicaban. También hay sitios web, como este que pueden ver en la pantalla también, que resume muchísimos ejercicios, muchísimos estudios, investigaciones, experiencias, vivencias, todo tipo de cosas asociadas a la acumulación de evidencia a favor de diferentes intervenciones, acciones de conservación. Aquí en la parte baja de la subpantalla ven unos recuadros que identifican algunos temas y muchos más que eso en el sitio web. Así que los invito a que los vean y se informen y contribuyen, por supuesto, con sus propias experiencias. Ahora, para mí, el punto de partida de cualquier conversación como esta es la paradoja de la biodiversidad. Para mí, uno de nuestros grandes retos que tenemos que enfrentar y que ha sido el objeto de muchas de las cosas que he hecho en mi vida es, ustedes ven en ese mapa, en la pantalla, en rojo, son los países del mundo, los 15 países del mundo con mayor diversidad de aves por país, con riqueza de especies por país. En verde, pueden ver los 15 países del mundo que tienen la mayor concentración de Producto Interno Bruto per cápita en el mundo. De los 15 con mayor diversidad de aves y los 15 con mayor per cápita, hay cero sobreposición. O sea, el Producto Interno Bruto es los países más ricos desde el punto de vista de recursos financieros. Incluso esto se aplica también a recursos humanos, se aplica a recursos, bueno, institucionales, diferentes dimensiones. Entonces, es una limitación que tenemos que tener en mente y tenemos que siempre estar pendientes de que en nuestros países fortalecer la capacidad técnica científica institucional es una prioridad número uno, es una prioridad tan grande como la conservación de la biodiversidad en sí misma. Así que siempre mantengan esto en el fondo, como en sus cabezas, durante mi presentación. Para muchas de las cosas que yo he hecho y mucha de la información que voy a presentar hoy tienen que ver con la UICN, mi carrera ha sido una mezcla de trabajo en instituciones académicas como el IBIC, en instituciones de la sociedad civil como PROVITA y en instituciones internacionales de conservación como la UICN. ¿Pero qué es la UICN? ¿Qué es lo que tiene de especial a esta unión? Para mí es algo realmente fantástico porque es mejor que Naciones Unidas. Y es mejor que Naciones Unidas porque además de tener a los dos gobiernos, tiene a la sociedad civil. Y eso es algo realmente fundamental. Es un foro donde no solamente los estados están representados, agencias gubernamentales, gobiernos subnacionales. Esos gobiernos subnacionales se refieren a estados, a ciudades, a municipios, pueblos indígenas, sociedad civil. Afiliados se refieren al sector privado, más que todo a empresas. Entonces es un sitio donde uno va a una asamblea de UICN que ocurre cada cuatro años y se encuentra a pequeñas instituciones nacionales de conservación sentadas al lado de grandes delegaciones gubernamentales como la Unión Europea y en ambas casos tienen el mismo peso, prácticamente el mismo peso, en la asamblea en cuanto a su voto y a su visibilidad. Y eso es algo realmente excepcional, es fantástico y realmente los invito. Venezuela era Estado miembro hace como 20 años atrás y dejó de ser prioridad para el país, pero creo que es una prioridad que deberemos rescatar y buscar que el gobierno nuevamente se sume a la UICN, ya sea a través de una opción como Estado miembro o de una agencia gubernamental como el Ministerio de Ecosocialismo o Imparques o alguna otra que pueda participar. Es un foro muy importante en el que estamos ausentes. Hace mucho tiempo Venezuela tenía, no sé, como 15 miembros y hoy en día quedan dos. Y realmente nos estamos perdiendo ese espacio que debemos aprovechar. El segundo componente de la UICN son secretariados, los profesionales empleados por la Unión y el tercero, que es al que yo pertenezco, son las comisiones. Hoy en día tenemos 16.000 voluntarios, son expertos en diferentes temas, hay siete comisiones. Yo presido la que se llama Comisión para la Survencia de las Especies, que es la primera que pueden ver en su lista ahí, pero también hay seis comisiones más, una dedicada a redes protegidas, educación y comunicación, legislación ambiental, ciencias sociales y económicas, de manejo ecosistémico y de la crisis climática. Somos siete comisiones que agrupamos como unas 16.000 personas en prácticamente todos los países. A lo largo de los productos principales y la forma que contribuimos conjuntamente todas estas instituciones es a través de lo que llamamos herramientas del conocimiento, movilizadas por UICN. Aquí hay algunos ejemplos en la pantalla para ustedes. Pueden ver aquí del lado izquierdo la lista roja de especies amenazadas, de la que voy a hablar un poquito más. La lista roja de ecosistemas amenazados, también de la base de datos mundial de áreas protegidas, etcétera. Muchas que pueden ver ahí. Aquí en el medio de la pantalla pueden ver las áreas protegidas, áreas claves para la conservación, las KBAs, que es su abreviación en inglés. Pero bueno, en todo caso, mucho conocimiento, mucha información sintetizada y puesta a la orden libremente accesible por todos. Además de estos esfuerzos internacionales globales que hacemos, también tenemos listas rojas de especies y ecosistemas a nivel nacional. Para mí mucho más importantes son estas listas nacionales que son las listas globales porque realmente capturan la diversidad y la heterogeneidad de lo que es el estatus de las especies y ecosistemas a nivel nacional. En Venezuela tenemos, como voy a mostrar en un momento, muchas de estas listas y podemos seguir adelante en este campo. Ahora, para mí estas siguientes dos o tres láminas son la clave. Ahí dice acceso en vez de acceso. Discúlpenme el error. Estas tres láminas son la clave para mí de la presentación y es, no se trata de tener todos estos datos en sí mismos, sino se trata de hacerlos disponibles, de facilitar el acceso del público a esta información. Imagínense ustedes que se cree una base de datos en la que las especies, los ecosistemas a nivel global y sus contrapartes a nivel nacional se combinen en una sola base de datos. Desde el punto de vista técnico es muy fácil de hacer. Desde el punto de vista de manejo de personas, de profesionales es mucho más difícil de hacer. Pero eso es fácil. Imagínense que estén conectadas a la lista roja global de especies, ecosistemas y sus nacionales. Que encima le coloquemos a esto toda la base de datos aires protegidas del mundo. Y que encima le coloquemos toda la información sobre áreas e importancia para la conservación. Imagínense una interfaz como Google Maps, pero dedicada a la biodiversidad. Todos estos datos están disponibles libremente en internet. Cualquier persona, a cualquier jurisdicción, a cualquier nivel que quiera, trace un polígono y descargue los datos sobre especies, ecosistemas, subgrado de amenazas aires protegidas, áreas de importancia para la conservación. Bueno, eso está a nuestro alcance. Es algo posible. Esta sería la mejor herramienta que podríamos imaginar para contribuir a las políticas públicas, para informar a las políticas públicas. Es una cosa que estoy trabajando dentro de WICN y quisiera y sueño con que hagamos algo parecido. En Venezuela nos estamos acercando con diferentes herramientas, pero no estamos todavía ahí. Ahora, toda la acción para realmente influir en la toma de decisiones nosotros adoptamos un sistema de referencia que se llama el ciclo de conservación de especies, que también se aplica a ecosistemas, se aplica a cualquier nivel que ustedes quieran. Evaluar, planificar y actuar. Evaluar se refiere, por ejemplo, a el tipo de conocimiento que generamos a través de listas rojas de especies, puede ser listas rojas de ecosistemas, puede ser cualquier otra evaluación del estatus, del conocimiento, de lo que fuese. Una forma de resumir información sobre especies, ecosistemas y diversidad. Realificar, nosotros utilizamos los estándares desarrollados por grupos especialistas de planificación y conservación y luego buscamos financiistas como la Fundación Segrena, GEO, que está ahí a la izquierda de su pantalla, que nos permiten financiar el trabajo de los grupos de WICN y otros aliados relacionados. Eso es a lo que me refiero con este ciclo. Evaluamos, planificamos, actuamos y luego de la acción volvemos a evaluar nuevamente. Este ciclo continúa de manera infinita y nos permite ajustar nuestras acciones y nuestras intervenciones en el tiempo. Lo que vemos interesante de este proceso es que generalmente las evaluaciones ocurren a nivel global, son evaluaciones del estatus de especies, pero las acciones ocurren a nivel nacional, no a nivel global, a nivel nacional o incluso subnacional. Entonces, una prioridad que hemos desarrollado dentro de la comisión, dentro de mi trabajo en Provita, dentro de mis investigaciones en el INIC, es cómo tomamos estas prioridades globales y las transformamos en acciones locales que tengan impacto sobre las especies y los ecosistemas a nivel local. Una de las principales herramientas que utilizamos para hacer esta transición es la lista roja de especies amenazadas. Aquí está simplemente una foto que tomé en la pantalla ayer en la tarde. Entonces, lo que tiene curioso esta lista... Hola doctor, se le cayó el internet. No sé si nos escucha. Bueno, esas son situaciones que hay que tomar con calma y esperamos que un poco más para ver si el doctor John Paul se puede conectar. Sí, vamos a tratar de comunicarnos con él. Y ya está en línea, ya está en línea. Disculpen, no sé qué pasó, pero parece que se cayó. Vuelvo a la pantalla nuevamente. Sí, ok, perfecto. Bueno, lo que quería mencionar aquí simplemente era que, bueno, que esto es un proceso de constante aprendizaje, de evolución, de más información. La próxima actualización de la lista roja va a ocurrir el 11 de diciembre y, bueno, podemos seguir conversando del tema en otro momento. Ahora, ¿qué tipo de cosas hacemos con esta lista roja? ¿Qué tipo de cosas hacemos para contribuir a las políticas públicas? Bueno, las diferentes convenciones como la Convención sobre la Universidad Biológica, o el CITES, o la Convención sobre las Especies Migratorias, igual que los diferentes mecanismos financieros internacionales, utilizan la lista roja para medir el progreso de los países en cumplir con sus compromisos que adquieren dentro de estas convenciones. El índice de riesgo de extinción es una de esas medidas que nos permite ver cuál es el estatus de las especies. Este gráfico resume el estatus de los corales en el mundo de las aves, los mamíferos, los anfibios y las cícadas, que son un tipo de plantas, y podemos ver cómo ha cambiado en el tiempo su estatus. Los corales son el grupo que más ha disminuido en corto plazo casi todo el efecto del cambio climático y calentamiento y diferentes efectos en los océanos, pero los anfibios están en muy mal estado, las cícadas también. Pero estos gráficos son muy útiles desde el punto de vista de transmisión de información y comunicación de políticas públicas. En Venezuela tenemos una larga tradición de esta producción de estos libros rojos, de especies, ecosistemas, plantas, animales, y durante los últimos 30 años la comunidad científica se ha articulado a científica en el sentido más amplio de la palabra, porque incluye gente que trabaja en los gobiernos, en las diferentes instancias de gobierno, en la academia, en la sociedad civil, etc. Eso nos ha permitido también replicar esta experiencia internacional y producir índices de riesgo de extinción para los vertebrados y otros grupos de Fauna y Flora de Venezuela. Ahora, hace unos días los siete presidentes de las comisiones de UICN publicamos esta carta abierta a los miembros de UICN en un blog de la UICN. Básicamente el punto que nosotros queremos hacer en esta comunicación es lo que se ve en la derecha de su pantalla. Y es que hoy en día, el día de hoy justamente se está llevando a cabo la Convención sobre el Cambio Climático en Dubái y en muchos casos se perciben los dos temas como temas distintos, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Pero el punto que yo quiero comunicarles y quiero compartir con ustedes es la idea de que son la misma cosa, son dos caras de la misma moneda. La biodiversidad tanto sufre como consecuencia del cambio climático, pero también nos ofrece soluciones al cambio climático. De hecho, parte de uno de los grupos de trabajo dentro de la Comisión para la Suprecia de las Especies trabaja en esto precisamente, que es cómo tomar la información del cambio climático e incorporarla a las listas rojas. Es un tema que se ha desarrollado bastante poco, pero quisiera que exploráramos y pensáramos hacia el futuro cómo tomar la vulnerabilidad del cambio climático e incorporarla en nuestras prioridades nacionales. Esto es un ejemplo nada más del impacto que tiene este cambio climático sobre un ecosistema particular. Esta es la vegetación tepullana, un ejercicio hecho por Valentín Rull y sus colegas unos años atrás, ve que con un aumento del 4% de grados tígrados de temperatura, 11 de los 23, creo que son macizos de la vegetación tepullana, perderían 100% del hábitat que hoy en día ocupan estas especies entébicas. 18 perderían 90%, y el Chimantá que está ahí en la pantalla del lado derecho abajo, que es el que menos perdería, perdería como 50%. Entonces, es un tema serio, un tema serio al que debemos prestarle mucha atención. La biodiversidad es, de hecho, nuestra herramienta más fuerte contra el cambio climático. Naciones Unidas lo manifiesta y lo expresa en diferentes formas. Hay una gran expectativa que se ha creado en el mundo de reforestar como una forma de combatir el calentamiento global y absorber el CO2. Hay mucha información. Este artículo fue publicado unos años atrás en la revista Science y identifica que hay como 0.9 millardos de hectáreas de bosque en el mundo potencialmente restaurables, áreas que han sido degradadas. Lo que se propone también por Naciones Unidas es que haría falta un millardo de bosque para ser capaz de compensar y controlar y absorber digamos el CO2 responsable de 1.5 grados centígrados en 2050. Es decir, lo que tenemos en el mundo está a nuestro alcance podríamos tener un impacto efectivo sobre el cambio climático si restauramos. Pues no solamente la flora que hay que restaurar. Este otro artículo publicado muy recientemente este año examina el rol que tiene en la fauna de refaunación se llama rewilding en inglés. Refaunar quiere decir proteger a las especies que existen en un sitio, restaurar a la fauna que ha sido extinguida y aumentar la frecuencia y el tamaño de los sumideros de carbono provisto por la fauna. Entonces se puede hacer en el mar se puede hacer en la tierra hay muchas especies que tienen una contribución especies animales que tienen una contribución también como sumideros de carbono. Es otra dimensión que tenemos muchas oportunidades de contribuir en nuestro país y en otros sitios del mundo. Este para mí es un artículo muy importante también que indica que bueno no solamente se trata de sembrar árboles se trata de sembrar como dicen ellos el árbol correcto la especie correcta en el sitio correcto en el momento correcto. Lo que ellos identifican es que si bien es cierto que reforestar es importante para lograr este objetivo de secuestrar carbono la siembra equivocada mal planificada pobremente planificada puede realmente convertirse en un efecto que aumenta las emisiones de CO2. Hoy en día en el mundo con el reto de bomb y otro tipo de políticas públicas que fomentan la reforestación se enfocan en el uso de especies como eucaliptos y pinos que son terriblemente negativos para el ambiente y muchos sitios requieren una dependencia de tecnologías y de recursos que no son adaptados a la realidad de los casos. Nosotros deberíamos pensar en cómo generar un tipo de plan de reforestación basada en especies noctivas de especies amenazadas idealmente involucrar a las comunidades locales generar beneficios económicos buscamos una forma de que este tipo de ejercicio tenga múltiples beneficios además de el CO2. Nosotros otro tipo de guía que ofrece las comisiones de UICN es cómo combinar la reforestación con la evaluación de riesgo de ecosistemas. En Venezuela produjimos el libro rojo de ecosistemas terrestres en el país pero también hay cosas nuevas dimensiones nuevos aspectos de tomar en cuenta y Naciones Unidas también ha adoptado indicadores asociados a listas rojas como una forma de medir la contribución de los países al logro de sus objetivos. Ya Douglas mencionó hoy en la mañana Más Biomas que es una publicación online que pueden visitar esta es una infografía que tomé del sitio web que resume de manera muy sintética muchísimos datos que van desde el año 85 hasta el año 2002 donde podemos ver el cambio en la vegetación en Venezuela a cualquier escala ustedes pueden examinar en este sitio web las áreas protegidas pueden examinar los estados los municipios hay muchísimas oportunidades de utilizar esta evidencia que provee este sitio para guiar las acciones políticas a muchos niveles distintos en el país no tengo tiempo para entrar en más detalles en más biomas pero los invito a que lo visiten y lo utilicen y voy a cerrar mi presentación con un ejemplo de cómo hemos aprendido en el tiempo a manejar una especie amenazada de extinción como la evidencia acumulada nos guió a tomar diferentes acciones e intervenciones y mejorar la estatua de una especie cuando empezamos a trabajar en los años 80 90 había unas 750 aves hoy en día hay más de 2000 es la única único loro de este de este género de Amazonas que está adaptado a ambientes áridos nidifican cavidades de árboles y la consideramos en peligro de extinción a nivel nacional es una especie que históricamente tiene una distribución más amplia que en la actualidad las áreas que ven en rojo son áreas que se ha distinguido las áreas que ven en verde son donde sabemos que hay poblaciones y las áreas que ven en amarillo son áreas que estamos explorando hoy en día para tratar de documentar su presencia y su abundancia el trabajo que les voy a comentar es en la isla Margarita en la que hemos estado durante 30 años trabajando específicamente en la península de Macanaba y en esas dos quebradas que están ahí quebrada Chica y quebrada Chacaracuá este es el paisaje un sitio muy bello es ario lleno de vegetación espinosa cujillas perdones es un sitio espectacular y la cortorra vive tiene dos amenazas principales una es que es capturada como mascota es una muy buena mascota y hemos descubierto hoy en día eso es motivo de otra charla muchos componentes dimensiones asociadas a su a su mascota como miembro de la familia que la gente lo mantiene pero bueno eso es para otro día y la segunda amenaza es la conversión de hábitat la arena que se extrae de la península de Macanaba se usa para construir los edificios y todas las edificaciones del otro lado de la península está por la mar Pampatar con griego y las quebradas de Macanado son pequeñas sacan arena eliminan los árboles y se acaba con el hábito reproductivo de la cortorra durante los últimos años desde aquí pueden ver en la pantalla del año 2004 hasta el 2022 el año 2023 se aparece mucho en el 2022 pueden ver lo que lo que ha sido una trayectoria de muchos años de aprendizaje de acumulación de evidencia y esta evidencia informando la forma que manejamos a las poblaciones en vida silvestre pueden ver desde el año 2004 a 2010 aproximadamente una gran variación en cuanto al éxito del proyecto en términos medidos como proporción de las aves en un nido que volaron y se incorporaron en la población probamos diferentes técnicas diferentes métodos pero aprendimos luego de unos 8 o 10 años aprendimos cómo producir cotorras cómo proteger cotorras y fue la acumulación de esta evidencia este aprendizaje y muchos errores al principio que nos llevaron a llegar a este periodo de estabilidad que llevamos nosotros los últimos 10 años y sigue así entonces es muy importante siempre tener en cuenta que este tipo de ejercicios de conservación a veces requieren arriesgarse tomar decisiones difíciles intervenir sin información completa pero en la medida que vamos aprendiendo vamos documentando vamos escribiendo publicando contrastando con otros estudios en el mundo vamos haciéndolo mejor y así es lo que hemos llegado en los últimos años hoy en día pueden ver la línea de abajo abajito en el gráfico ese número que se pueden ver ahí son los números de aves que volaron cada año como consecuencia del plan de conservación y pueden ver que el 2021 2022 tienen 202 cotorres en 2023 tuvo un número un número un poquito mayor que ese o sea que ya pasamos de unas de dos dígitos a tres dígitos en los últimos años y ya hemos aprendido sabemos yo siempre digo sabemos cómo producir cotorres ahora esa experiencia toda esa información esa tradición esa práctica la llevamos entonces al resto de la distribución de la especie es una especie nos hemos concentrado en Macanaba en Venezuela pero entendemos como le mostré en el mapa que hay otros lugares más en el mundo en el sur del Caribe donde esta especie y te refiero a Venezuela donde habita entonces nos unimos esfuerzos con la gente en los diferentes países y produjimos un plan de acción de la cotorra para el año 2031 entonces fue un ejercicio que se hizo principalmente online como consecuencia de la pandemia este y bueno fue muy interesante porque durante varias sesiones conversamos con la gente este que ha sido responsable de la investigación aquí en Venezuela de la cotorra de los años 80 y en otros países también hay mucha experiencia especialmente en Bonaire trabajando con animales siniestros toda la información la evidencia la documentación se sintetizó un análisis que pueden ver en la pantalla que incorpora todas las causas amenazas y problemas y se generó una visión para este plan de acción hasta el año 2031 que combina asegurarnos por supuesto que la especie vive en vida silvestre de manera exitosa y bueno los diferentes objetivos que pueden ver ahí los seis objetivos que tienen que ver con asegurarnos que las poblaciones silvestres son viables y operativas que las áreas de la distribución geográfica que no conocemos son bien estudiadas que nos enfocamos no solamente en la especie sino también en su hábitat en el caso de don aire rubio y curasado las especies exóticas son un problema muy grave para nosotros no es tan grave pero entonces está incorporado el cambio climático obviamente es un tema que todo nos hace pensar que va a ocurrir con esos ecosistemas en largo plazo y luego se trata de un ejercicio de cooperación de colaboración internacional con muchos actores distintos y aspiramos que esto se consolide así que una visión futura generada por la evidencia el cúmulo de experiencia de mucha gente por mucho tiempo las cinco estrategias principales que vamos a intervenir en los próximos años son el manejo poblacional que tiene que ver con la protección del saqueo de los nidos y garantizar que se incorporen animales a la población el hábitat se refiere a restaurar los ambientes degradados por las minerías de arena algo que fue generado en el IBI principalmente a través de la tesis doctoral de laurifajardo pero tenemos mucha experiencia en restauración de estos bosques secos que está avanzando muy positivamente las alianzas como les comenté son clave en este proceso buscamos también medidas de cambio de comportamiento que entiendan un poco por qué la gente tiene mascotas y qué tipo de alternativas podemos generar y algo que en los últimos años hemos enfatizado bastante también con apoyo de colegas en el IBI es que no se trata solamente de ciencias naturales sino ciencias sociales son igualmente importantes entender la dinámica de las sociedades humanas las comunidades cómo interactúan con las especies silvestres qué beneficios obtienen y cómo buscar soluciones de coexistencia para que todos los componentes de ese sistema puedan coexistir de manera así que esto es algo totalmente basado en años de experiencia y generación de evidencia para terminar solamente quería comentarles yo sé que Carlyce Díaz habló el primer día sobre el rol de éxito en conservación nosotros produjimos este año una declaración en la que tratamos de sintetizar cuáles son el papel que juegan o que podrían jugar estas instituciones éxito como jardines botánicos o colegios zoológicos en conservación para mí siempre han sido aliados muy importantes y creo que hay mucho que aportar no voy a entrar en más detalles solamente para decirles que visiten el sitio web donde está colocada esta declaración y discutamos más adelante el papel que pueden tener las instituciones éxito en Venezuela en la conservación de hoy en el sitio entonces en conclusión yo creo que tenemos suficiente información experiencias en nuestro país y experiencias a raíz de las conexiones con instituciones internacionales para generar unas políticas públicas en conservación que nos dirijan hacia un desarrollo sostenible de aprovechamiento del recurso a la vez que lo conservamos los libros rojos que yo le damos a ustedes de Venezuela están bastante desactualizados quizás el más reciente que es el de el de plantas pero todos podríamos beneficiarnos por una nueva ronda de actualización de información igual tenemos en Venezuela muchos expertos gente que está que es capaz de abordar estos temas y muchos más pero también hace falta fortalecer estos equipos de trabajo y más que todo coordinar esfuerzos y buscar que actuemos de manera integrada y combinada y participativa así que muchísimas gracias por su atención creo que tengo si 30 minutos tengo unos unos minuticos si hay que tener alguna pregunta gracias muchas gracias John Paul muy explícita la presentación les recuerdo a los que están llegando que estábamos hablando sobre los principios para la construcción de políticas públicas sobre biodiversidad basado en evidencia científica que es lo que la mayoría de nosotros esperamos que ocurra que lo que hacemos sea utilizado para desarrollar las políticas públicas hay varias preguntas John Paul entre estas de acá del público presente en el IBIC está ¿cuáles elementos consideras más importantes en la estructura de un proyecto para acceder a financiamiento internacional eso es lo que muchos de nosotros podrías dar respuesta a esto y nos quedan otras preguntitas aparte de las que están en el chat yo dicto un curso en el IBIC de redacción de propuestas de investigación de propuestas de financiamiento para trabajar en conservación y realmente la regla que tenemos es que hay que escribir 10 para lograr una es un trabajo que no tiene una fórmula secreta más que sentarse y hacer hay muchísimas oportunidades de financiamiento en el mundo algunas son muy difíciles de obtener algunas son bastante más fáciles y creo que la clave es dedicarse a eso de manera sistemática y organizada escribir muchas propuestas y bueno y aprender uno con el tiempo también para haciéndose mejor en empaquetar la próxima vez que dicte el curso les aviso para que para que participen ok hay otra pregunta está un poquito más estructurada dice ¿qué prioridad darías a los estudios científicos sobre conservación por ejemplo enfocado en especies versus ecosistemas especies en riesgo versus especies con alta probabilidad de éxito creo que está clara la pregunta sí está bien esa pregunta está muy bien yo creo que hay una diferencia grande las prioridades definir prioridades no es un ejercicio científico un ejercicio social nosotros como ciudadanos y los gobiernos como gobiernos defienden prioridades en función de lo que consideran que más importante no hay una respuesta única a esa pregunta yo creo que en el caso mío particular yo haría haría énfasis en la búsqueda de las 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 investigaciones que generen más respuestas a veces trabajar con especies amenazadas muy amenazadas de extinción es difícil porque son especies muy escasas que tienen mucha presión difíciles de encontrar y quizás me enfocaría en especies un poquito más generales pero es difícil es una pregunta que hay que sentarse a preguntar primero en función de qué es la prioridad en función de recursos que vamos a invertir es en función de preguntas información que no tenemos que nos hace falta queremos crear las protegidas así que hay que ir un pasito más allá antes de decir qué es lo más prioritario creo yo por acá tenemos otra pregunta y es ¿cuál es la relación entre la IUCN y la Convención sobre la Biodiversidad de las Naciones Unidas? Sí la Convención sobre Biodiversidad fue creada por iniciativa de IUCN en los años 90 de hecho surgió el primer texto de la Convención fue escrita en la IUCN pero hoy en día es una entidad completamente independiente la Convención es una entidad intergubernamental que funciona de manera desconectada IUCN es la única institución de conservación que tiene estatus de observador ante Naciones Unidas y como ustedes saben la Convención sobre la Biodiversidad Biológica es una convención de Naciones Unidas entonces en ese sentido IUCN es una institución que tiene vínculo directo con las convenciones pero no somos esa es toda la conexión es una conexión de asesor pero no más nada los países son los soberanos dentro de las convenciones bueno John Paul hay unas preguntas más del ok que pasó del chat sobre todo viene hablando María Ángel diciendo que bueno que muchas gracias por tu presentación que es muy espléndida no sé si la puedes revisar allá en tu pero ella está preguntando que pero yo no veo la pregunta ok los bosques y las plantas superiores como es dice que con respecto a las plantas angiofermas y ginospermas es el IRE índice de riesgo de extinción exacto como es el IRE como es el IRE no se ha calculado todavía porque no se han evaluado todas las especies solamente está calculado para la Zika que es la que le mostré a nivel mundial en la que le mostré en el diagráfico pero no para grupos más grandes ok hay otra pregunta puedes ampliar para que sea más cómoda si ok y bajar aquí en el teclado ok dice aquí hay una pregunta en diversidad biológica sobre qué factores pueden influir en la estabilidad de años seguidos el mismo número de ejemplares en la escotorra margariteña el factor principal es la capacidad de los nidos nosotros tenemos un número de nidos naturales que supervisamos y tenemos un número de nidos artificiales que han sido colocados dentro de esa área de protección y básicamente llevamos a la escotorra a través de su traslado por nidos nodriza básicamente llevamos a la capacidad máxima posible que caben en esos nidos entonces esas 202 204 que salen por año es lo máximo que tenemos de capacidad instalada digamos en cuanto a capacidad reproductiva entonces en la media que agreguemos más nidos podríamos tener más pero en este momento la razón por la cual llegamos a 200 y pincos porque eso es lo que nos cabe perfecto el profesor Otto Castillo experto en ictiólogo habla un poco y pregunta aparte de que te da un saludo dice que pone como ejemplo un grupo en particular y se refiere a los bagres espimelódidos o sea los bagres con bigotes comerciales donde se han generado distintos grados de amenazas en este grupo de peces y me imagino que en sus actividades de campo ve que muchas veces el grado de amenaza se supedita a su aparente gran distribución geográfica pongo el caso del bagre rayado cedoplatistoma fasiatum que antes del 2007 se consideraba una especie distribuida prácticamente en toda América del Sur y que hoy incluye se incluye cinco especies las cuales les cambia el panorama hoy creo que lo mismo ocurre con otras especies y particularmente en el caso de brachyplatistoma donde se considera que las especies de la Amazonía son las mismas de la Orinoquia y hay evidencias de que esto no es así ¿qué opina al respecto? Sí, yo creo que para mí es muy importante por eso es tan importante que hagamos listas rojas nacionales porque a la hora de implementar medidas de conservación intervenciones de políticas públicas tiene mucho más sentido para nosotros entender lo que ocurre con las especies en nuestro territorio independientemente de cuáles sean sus nombres porque también los taxónomos están constantemente cambiando eso y bueno es algo que simplemente hay que ajustarse pero sí creo yo creo por supuesto en la importancia de la lista roja global pero creo más en la importancia de la lista roja nacional y creo que esto que otro gusto verte otro o esboleerte este creo que esto refleja básicamente lo que yo mostraba en esa gráfica que vamos de lo global a lo local desde el punto de vista de intervención de conservación lo local es mucho más importante así que entender nuestra dinámica de las especies a nivel nacional es clave a la hora de definir nuestras políticas públicas muchas gracias yo Paul hay una preguntita muy corta de María Ángel Casanova que dice que si Provita fue quien desarrolló y si se publicó online recientemente creo que es el mismo no es Provita solamente son diferentes aliados de un grupo de instituciones que pueden ver en el sitio web pero si ese fue el mismo lanzamiento que hicimos hace unos días en la en la universidad central perfecto le damos las gracias a John Paul por su excelente participación y un aplauso para él en este momento recibes el reconocimiento de todos los presentes acá y también en la UNED en Guanare y la UCB por supuesto un placer vamos si vamos a seguir con la siguiente ponencia la cual va a estar dirigida por Alexis Araujo en Guanare Alexis estás por ahí gracias muchas gracias Miguel muchas gracias este sí estamos notando que este día y que todos los días se ha llevado a cabo en el congreso cada vez el nivel de las conferencias es bastante bueno y estamos orgullosos de la participación de todos de todos ellos antes de comenzar con la presentación de la doctora Arteaga me gustaría recordarles que a partir de la una de la tarde se va a llevar a cabo la presentación discusión de carteles en el canal de Telegram relacionadas con el área temática conservación y gestión de la diversidad biológica este bueno la siguiente presentación va a ser ofrecida por la doctora María Arteaga que es licenciada en biología de la Universidad Central de Venezuela donde realizó su tesis de pregrado en el laboratorio de biotecnología vegetal del instituto de biología experimental IBE-UCB realizó su doctorado en ciencias mención botánica en una interacción UCB-IVIC en el laboratorio de ecofisiología vegetal es tutora de tesis doctoral en el posgrado de ecología de la UCB actualmente se encuentra coordinando el proyecto la participación de las mujeres en la agricultura urbana trenzando la soberanía alimentaria la gestión del territorio y las labores de cuidado de la vida cuenta además con publicaciones en revistas arbitradas capítulos de libros y obras completas es miembro actual de la sociedad de ecología venezolana y miembro de la sociedad científica latinoamericana de agroecología SOCLA actualmente labora como investigadora del laboratorio de diversidad biológica del centro de estudios de la crisis ambiental global del IBIC y bueno con este prólogo entonces presentamos a mi amiga la doctora María Arqueaga y su presentación agroecología y agrobiodiversidad en la ciudad retos y oportunidades un saludo María un abrazo desde acá de Guanare con este calorcito hola Alexis vale muchísimas gracias encantado verte nosotras también esta es la segunda vez que hacemos este ejercicio hay nuevos actores estamos agradecidos con el público y también con todas las personas que están siempre allí en línea mi ponencia se llama agroecología y agrobiodiversidad en la ciudad los retos y las oportunidades ok antes de empezar mi presentación quería contarles rápidamente que yo en vez de irme especializando me he ido desespecializando yo soy bióloga de formación doctora me doctoré con una tesis de bioquímica y mi trayectoria de investigación ha sido en bioquímica y en biología molecular en el área de botánica yo vengo de un laboratorio de cultivo in vitro donde se realizaron algunos ensayos y donde se empezó desde principios de los 80 en la UCB con todo este tema y este boom de la modernidad científica donde entramos a pensar que podíamos resolver los múltiples problemas desde miradas simples y complejas de investigación en este laboratorio además se han realizado muchísimos ensayos una de mis vertientes de investigación en pregrado fue tratar de ver cómo reproducíamos musáceas con técnicas de biología molecular para hacer transformaciones genéticas y esto fue digamos a finales de los 90 principios de los 2000 y estando en este laboratorio que tuve la oportunidad en ese momento de acceder a fondos para mi formación y poder salir a otras instancias de investigación empecé a darme cuenta que había otras personas de la academia y de la sociedad civil que se oponían a este tipo de tecnología y al principio a mí me parecía que era gente atrasada que no sabían que nosotros les íbamos a explicar cómo era la cosa que se trataba de tecnologías que son buenas pero que después se va degenerando con el uso y que el asunto es cómo las utilizamos y por allí empezó todo un camino que lleva muchísimo tiempo que no es solo mío porque yo he tenido la oportunidad de estar siempre acompañada con equipos de investigación curiosos y que además de curiosos son acuciosos porque siempre vemos un poquito más allá escuchaba la presentación de John Paul que hablaba de lo global a lo local o de lo local a lo global y recordaba que hace por lo menos 15 años tomamos los congresos de ecología para tratar de hacer ejercicios de transformaciones dentro de la academia desde la academia y por la academia y realizamos talleres donde tratábamos de entender entendernos desde lo local hacia lo global quiero pasar ya va un momentito en esta oportunidad este congreso tiene un componente muy importante relacionado con el tema de las ciudades y las ciudades porque son centro en este momento de atención porque las ciudades son los principales centros de algo que nosotros le llamamos la energiboría que es el absoluto consumo de energía por todos lados y la mayoría de los que vivimos en las ciudades tenemos la desdicha de no producir absolutamente nada de lo que consumimos no producimos los alimentos no producimos nuestra propia ropa no producimos la energía que necesitamos para movilizarnos y para vivir en estas grandes urbes lo primero que yo quería contarles o que conversáramos es que es una ciudad hay dos economistas casualmente ambos economistas o Sullivan que hablaba en su libro de economía urbana que una ciudad es un área geográfica que contiene un gran número de personas en un área relativamente pequeña y hay otro investigador también economista que nos habla en su libro el triunfo de la ciudad que dice que las ciudades son ausencias de distancia física entre personas esto parece muy sencillo entonces una ciudad es mucha gente en muy poco espacio pero que tanta gente es mucha gente y que tanto espacio es poco espacio o que tan denso es lo denso hay unas estadísticas sobre cómo se define una ciudad y el criterio de la ONU que es uno de los principales organismos donde nosotros vamos a hacer las búsquedas de data cuando vamos a realizar alguna búsqueda de números el criterio que utiliza la ONU para definir una ciudad es el tema de la densidad y está centrado en el tamaño de la población principalmente esto tiene muchas implicaciones porque por ejemplo en Dinamarca lo pongo como ejemplo porque es muy contrastante un área urbana se define como una localidad que tiene más de 200 personas mientras que en Nigeria la base de la localidad son 20.000 entonces 220.000 la diferencia es muchísimo en otros países se combina para definir una ciudad la población con la densidad cuánto territorio ocupa esa cantidad de personas en Estados Unidos un área urbana es una población con 2.500 habitantes y una densidad mínima de 500 personas por milla que eso es como 193 habitantes por kilómetro cuadrado en Canadá es 1.000 por cada 400 kilómetros pero en China son 1.500 personas por kilómetro cuadrado hay otras definiciones sin embargo que privilegian conceptos políticos o sectores económicos por ejemplo Taiwán define el área urbana como aquella que cumple uno de los tres criterios a continuación la densidad que sea de 300 habitantes por kilómetro cuadrado también que sea el número de personas que sea menos de 2.000 habitantes al menos 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado y que tenga la presencia de un asentamiento de gobierno u otras funciones públicas por allí entre otras cosas que yo estaba investigando tiene que ver con que una definición de la ciudad es un conjunto de gente que se ocupe que se dedique a labores económicas diferentes a la agricultura eso es una de las definiciones de ciudad en esta lámina estamos viendo el mapa de crecimiento de las ciudades del mundo ahí está el sitio web a donde pueden acceder este mapa es interactivo y es muy interesante como una herramienta de análisis ¿por qué? porque en él están todas las ciudades del mundo el tamaño del punto indica si es una ciudad pequeña una ciudad mediana o una mega ciudad y además es muy interesante porque si uno se coloca en cualquier punto de ese mapa se despliega este como el que tenemos desplegado aquí que yo lo lo dejé desplegado es Caracas y nos muestra el histórico desde 1950 hasta el 2035 como proyección de cómo ha sido el crecimiento de las ciudades y cuáles son las proyecciones que se tienen en cuanto a los habitantes que vamos a tener este mapa además visualiza la transformación radical que ha ocurrido en todo el planeta en los últimos 70 años y se toma como punto digamos de este análisis desde los años 1950 hacia acá de la mitad del siglo pasado para acá que hemos pasado de un mundo urbano del 30% a un mundo en el que nos encontramos actualmente que más del 54% nos encontramos en las ciudades y hay una proyección a que esto va a incrementar hacia el 2050 con más del 64% de los habitantes del planeta concentrados en la ciudad para América Latina esto es un gran problema porque en América Latina se encuentran tres de las ciudades más megapobladas del planeta o tres sí tres de las más megapobladas esta ciudad de México está Buenos Aires y también se encuentra San Pablo o Sao Paulo en Brasil estas ciudades estas megaciudades incluyen en sí mismas dos tipos de ciudades en las ciudades conviven al menos dos tipos de ciudades desde el análisis que hacen estos autores por ejemplo ellos dicen que en una ciudad en una misma ciudad convergen o confluyen la ciudad legal y la ciudad ilegal y cuando hablamos de la ciudad legal y la ciudad ilegal no estamos hablando de que sean pandillas o mafias sino de el tema de la ocupación de la ciudad de cómo fue ocupada la ciudad hay una ciudad que fue urbanizada que fue planeada y que fue planificada y otra ciudad dentro de la misma ciudad que se ha tenido que construir a sí misma muchas veces sin planificación muchas veces sin servicios también hay una ciudad que es limpia y otra ciudad que no lo es pero no es porque existan dentro de esas ciudades habitantes que quieran estar limpios y habitantes que no quieran estar limpios pero hay unas topografías y unos diseños y unos diseños dentro de la misma ciudad que establecen esas dinámicas dentro de la ciudad también hay una ciudad de las áreas verdes donde hay parques donde hay caminerías donde hay bicicletas para poder ahorrar combustible y otra ciudad donde hay escaleras donde no podemos explicarle a la gente que tiene que utilizar bicicletas para ahorrar combustible porque simple y llana y sencillamente la topografía no lo permite estas dos ciudades no están excluidas una de la otra estas ciudades se necesitan una a la otra porque además dentro de esas ciudades la población cumple diversos roles y muchísimas veces una ciudad sirve a la otra en términos de empleo si una ciudad contiene voy a leer esta cita de Harvey Harvey es un geógrafo británico marxista de formación que da clases en las universidades en antropología entonces que hace un antropólogo un geógrafo dando clases de antropología o de sociología él dice que si una ciudad contiene todo tipo de señales y símbolos entonces podemos tratar de comprender el significado que la gente le confiere debemos esforzarnos por comprender el mensaje que la gente recibe del ambiente construido a su alrededor Harvey y Henry Lefebvre han trabajado muchísimo el tema de la ciudad y ellos hablan de las relaciones de poder dentro de la ciudad y más recientemente del derecho a la ciudad que todos tenemos ellos hablan ellos hablan desde muchísimas visiones y miradas dentro de la ciudad ellos han sobre todo Harvey construye una grilla es decir una cartilla algo así como un método de planificación de prácticas espaciales dentro de la ciudad donde él identifica tres cosas lo experimentado lo percibido y lo imaginado dentro de una ciudad entonces esto es digamos cómo se ha ido desde las ciencias sociales aproximando al concepto de la ciudad la ciudad es un espacio urbano y tiene una representación la representación es el resultado de una mente de nuestra mente de cómo nosotros interpretamos la ciudad de un montón de datos o de información que nuestra individualidad va recabando pero que al final no es solamente un tema de individualidad porque ese imaginario al final lo configuran las sociedades que están allí por eso es que hay representaciones de la ciudad que son materiales o que son simbólicas y hay otras representaciones de la ciudad que no son solamente los simbólicos y por ejemplo de las cosas que yo encontré y que me llamó muchísimo la atención diferente a la realidad construida físicamente de una ciudad de lo que nosotros consideramos una ciudad como por ejemplo lo que nos está diciendo que es tantas personas por kilómetro cuadrado o que es distancia es uno de los simbolismos fuertísimos dentro de la ciudad que define una ciudad es el tema del lenguaje el lenguaje en la ciudad tiene muchísimo poder y además de que tiene muchísimo poder el lenguaje en la ciudad caracteriza y define relaciones de poder dentro de la ciudad hay una serie de características que definen una ciudad además de lo que acabamos de hablar que son otras cosas que están allí permanentemente digamos allí que son por ejemplo que dentro de la ciudad dentro de las ciudades y dentro de las ciudades hay tradiciones hay celebraciones hay alimentos hay cocina hay topografía y hay clima hay eventos históricos y personajes importantes hay valores culturales y creencias es por eso que un caraqueño es un caraqueño un maracucho es un maracucho un valenciano es un valenciano y así sucesivamente porque hay una cantidad de cosas allí de características que van definiendo a nuestra ciudad y que los habitantes de la ciudad que han llegado por migración van definiendo y van caracterizando a la ciudad aquí lo que le quería les quiero mostrar son este es el primer esquema esto es una representación de las investigaciones que se han realizado desde finales de los años 60 hasta los 90 de todo lo que significa la cuestión urbana desde las ciencias sociales digámoslo así en este en este periodo del 60 al 80 se trató de una etapa de construcción de problemas de investigación en el campo del desplazamiento ¿qué significa el campo del desplazamiento? todos aquellos problemas que surgieron o situaciones yo le digo problemas pero podrían ser situaciones a investigar o resaltantes que surgieron a partir del principal asunto que estaba ocurriendo en las ciudades ¿cuál era el principal asunto que ocurría de los 90 de los 50 60 y 70 la masiva migración desde los campos hacia las ciudades? entonces en ese en este periodo esos fueron los principales problemas de investigación por ejemplo estamos hablando de que los problemas de investigación tenían que ver con la urbanización cómo era la urbanización dentro de la ciudad si era capitalista si eran urbanismos que fueran para las clases trabajadoras como eran cómo era la reproducción de las fuerzas de trabajo dentro de la ciudad condiciones generales para la producción y la reproducción de la vida dentro de la ciudad pero esas miradas problemas de investigación y por lo tanto problemas fueron cambiando a medida que ocurrían transcurría el tiempo luego vemos en este esquema que hay otros problemas de investigación si hay otros problemas de investigación es porque están ocurriendo problemas conflictos dentro de la ciudad eso se los agrupe o se agrupan en tres ejes que uno tendría que ver con el patrón general de la urbanización y aquí de cómo eran los urbanismos las urbanizaciones la reestructuración social de las ciudades esto tiene que ver un poco como la migración entre los estratos eso que nos vendieron tanto en los años 90 de la movilización social que podías pasar y eso era un un tema dentro de las ciudades como el ascenso social significaba salir de un sitio de la ciudad y mudarte a otro sitio de la ciudad eso significaba en el imaginario del pleno neoliberalismo de los años 90 un tema de estatus y de ascenso social y el otro tema importantísimo había por supuesto los temas que se tratan dentro de la ciudad que tienen que ver con la referencia a cuestiones de pobreza y de la polarización social las clases los estratos y lo otro que era importante en este momento era cómo se empiezan a establecer los vínculos con los gobiernos locales para las gestiones urbanas la ciudadanía y la democracia era un poco lo que hablaba John Paul para el tema de la conservación en este caso sería de políticas públicas para los reordenamientos de la ciudad en este cuadro hay una revisión desde el 98 hasta el 2008 de los temas de investigación y este lo pongo aquí como rapidito porque empiezan a aparecer con fuerza y con auge los temas de investigación que tienen que ver con desarrollo urbano sostenible y con cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente dentro de la ciudad estos temas no estaban no eran relevantes para los años anteriores entonces están cambiando las miradas de investigación esto es como a nivel global también se tienen en esta lista o tenemos en esta lista investigaciones sobre el mercado del suelo porque una de las situaciones que empezaron a ocurrir es cuánto cuesta el metro cuadrado de tierra en una ciudad y dónde está ubicado y cómo además el mercado inmobiliario empezó a excluir a la clase trabajadora de los espacios digamos céntricos de la ciudad y nos vendieron una maravilla de imaginario hacia las periferias en donde nos tendríamos que levantar a las 4 de la mañana como ocurre nuestro nuestro carro era principalmente lo digo en Venezuela en otros países se priorizó muchísimo el transporte público pero en Venezuela el transporte privado individual donde los niños se trasladan más de 50 kilómetros para ir a la escuela y surgieron todo esto que está alrededor de nuestro instituto y que conocemos muy bien y un poco más allá que son las ciudades dormitorios que hasta hace poco los que vivimos en esas ciudades dormitorios hasta hace muy poco con gobiernos locales empezamos a reconocer estos espacios como las ciudades posibles como las ciudades como espacios de convivencia porque lo que realmente hacíamos en estas ciudades es simplemente ir a dormir y regresar al otro día al gran polo que es en nuestro caso Caracas en esta en esta región y de hecho hubo un reordenamiento simbólico que pasa por ejemplo por los códigos telefónicos yo recuerdo que antes la Guaira tenía un código Guarenas Guatiri otro código Altos Mirandinos otro código y ese imaginario fue cambiando y nos convertimos en la gran Caracas y solamente ahora tenemos además un solo código para para marcarnos no necesitamos códigos entre nosotros entonces esas son cosas simbólicas pero que están allí y nos muestran cómo ha ido cambiando el imaginario de la ciudad por supuesto que de los temas que más salen o surgen es seguridad e inseguridad planificación urbana globalización y ciudades globales entre otros esta lámina esta lámina más que contarles lo que dice allí que la pueden luego ver por el canal lo que muestra son tres ciudades en la parte superior esta ciudad de México ahí está el ángel lo puse justamente allí porque es un símbolo de la ciudad luego en el medio está nuestra Caracas con las torres de parque central y luego abajo está Buenos Aires si nosotros corriéramos un poquito la cámara y no nos mostraran esos íconos simplemente no pudiéramos diferenciar qué ciudades desde los lejos porque las ciudades han tendido a homogenizar el estilo de vida entonces es eso que nosotros llamamos ciudadanos del mundo que puedes estar aquí en Caracas o puedes estar en Ciudad de México o puedes estar en una ciudad como Bogotá y realmente si no tienes acceso a culturas locales dentro de localidades no logras diferenciar culturalmente donde te encuentras porque nos hemos ido uniformando aquí quería solamente leer esto rapidito que la ciudad puede ser un espacio donde los procesos y las diferencias encuentran expresión en formas de conflictividad social de violencia colectiva y de confrontación cultural lo que puede convertir a la ciudad en una zona de guerra especial como lo muestra la realidad que es lo que nosotros muchísimas veces percibimos pero dentro de esas ciudades que hay en una ciudad también hay espacios donde hay una reconstrucción justamente porque las migraciones dentro de la ciudad han permitido establecer zonas dentro de la ciudad que se han reconstruido a sí mismos con imaginarios que vienen siendo alimentados por pobladores que han llegado a esos espacios y que le dan identidad por eso es que nosotros tenemos o concientizamos que hay espacios de la ciudad de las ciudades cuando yo digo la ciudad siempre estoy pensando en Caracas porque es mi ciudad pero eso ocurre en todas las otras ciudades que hay espacios de las ciudades que tienen identidad propia entonces dentro de las ciudades y en el caso por ejemplo de Caracas de los espacios que yo he visitado y que tengo la oportunidad de ir con frecuencia por ejemplo siento que San Agustín es un espacio que tiene identidad propia dentro de la ciudad y tiene identidad propia porque cuando hacemos una mirada profunda dentro de ese espacio nos damos cuenta nos podemos dar cuenta como dentro de ese espacio hay habitantes que por razones bueno las razones no las voy a contar en este momento que porque existen razones llegaron de un mismo sitio por ejemplo San Agustín tiene una gran cantidad de migrantes de las zonas de Barlovento entonces San Agustín es una maravilla desde el punto de la agrobiodiversidad además porque dentro de San Agustín por ejemplo nosotros conseguimos en las casas algunas especies que son de Barlovento y que solo están allí plátanos por ejemplo musáceas que están allí que son de Barlovento y además hay unas prácticas culinarias no sé si han escuchado hablar por ejemplo de la cafunga que es algo que es barloventeño eso se hace en San Agustín y el que quiera comer cafunga no tiene que ir a la California Norte ni tiene que ir a Plaza Venezuela sino que va a San Agustín entonces todas esas identidades van haciendo levantando cuerpo propio e identidad a la ciudad en mi ciudad pequeña que es Carrizal hay un sitio también donde la mayor cantidad de migración ha sido de Chuao entonces uno allí encuentra muchísimos aspectos relacionados con prácticas culturales desde el San Juan por ejemplo que es una práctica cultural asociada a las zonas de la costa específicamente en Chuao hay un hay una fuerte arraigo a las tradiciones eso se da allí entonces todas esas prácticas van van dando la identidad a la ciudad y van dando la identidad a los habitantes de la ciudad entonces esa zona de guerra también tiene posibilidades de reconstrucción en los encuentros en las tradiciones en la oralidad en la comida en lo culinario quienes se fueron a la ciudad una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba armando la ponencia es que no lo había como concientizado con fuerza que quienes nos impusieron y cuando digo impusieron no le quiero dar una carga negativa digamos quienes dieron las directrices sobre todo porque nosotros fuimos una generación nuestra fue formada en los polos en Europa y en Estados Unidos en las universidades este ese impulso de crecimiento de las ciudades fue impulsada desde Europa y desde los Estados Unidos de un modelo de sociedad pero fíjense ustedes que ellos han permanecido o sea el crecimiento de sus ciudades ha permanecido casi estático mientras que nosotros en Latinoamérica en China en Asia y en África hemos reproducido los modelos y además con muchísima más fuerza entonces ellos se quedaron estancados en el crecimiento de las ciudades y nosotros fuimos sobrepoblando las ciudades con todas las problemas que eso tiene porque además la ciudad a medida que va creciendo imaginemos ese juego que era famoso que es el Pac-Man que es un muñequito que va comiendo a medida que la ciudad va creciendo también se va va engullendo va incorporando a todos los otros pueblitos que están alrededor y eso tiene implicaciones muy importantes tiene implicaciones porque se da un fenómeno que es de los que más problemas nos está causando en este momento de crisis sistémica me gusta llamarla a mí que es el cambio del uso de la tierra entonces estamos cambiando para dos cosas uno para construir más cuando la ciudad avance y dos que existen centros alrededor de la ciudad que además su función sería proveerle alimentación a las ciudades entonces además esa influencia de la aglomeración de personas hace que a lo externo de la ciudad también cambie el uso de la tierra porque entonces se tiene que dedicar muchísima más tierra para el cultivo se tiene que dedicar muchísimo más combustible para el traslado de los alimentos se tienen que utilizar muchísimas más recursos hídricos con la construcción de embalse y así sucesivamente de aquí de esta digamos como representación rapidita de la ciudad les quiero hablar muy puntualmente de algo que se llama el antropoceno el antropoceno es una propuesta de una época geológica que es colocada en el tapete allí por una parte de la comunidad científica y quiero hacer mención que es una parte de la comunidad científica otra parte de la comunidad científica no está de acuerdo y lo hace para darle nombre a al a la era al momento que va a reemplazar al holoceno en esta en este periodo y que tiene que ver con el impacto de las actividades que hace el hombre entonces el antropoceno está propuesto como una era geológica pero realmente no tiene un principio que podamos identificar se propone algo así como que el antropoceno se inicia con la extracción del petróleo y con la no con la extracción del petróleo con la industrialización más bien hay un artículo que a mí en su momento y todavía lo uso y me sigue impactando y lo sigo utilizando es este artículo que se llama la gran aceleración y este artículo fue escrito en el 2015 y tiene que hablar habla sobre la trayectoria del antropoceno en la gran aceleración y que es la gran aceleración aquí lo que nos muestra esta gráfica que tenemos aquí son digamos las características socioeconómicas del sistema tierra digámoslo así y este los ciclos biogeoquímicos y todo lo que la requiere la humanidad el planeta para subsistir entonces por ejemplo del lado donde está donde se ve anaranjado tenemos el crecimiento de la población cuánto se consumen fertilizantes cuánto es el uso de energía primaria el transporte las telecomunicaciones y así vamos aquí en los ejes de las X este simbolito que está aquí en esta cifra que está aquí en rojo dice 1950 recuerden que al principio hablamos que 1950 fue como donde hubo una expansión brutal de la migración hacia las ciudades y todo eso coincide en la explosión que se ve en las gráficas de todos los recursos que se necesitan para todas estas actividades de igual manera en la parte derecha que está en verde se ve cuánto dióxido de carbono cuánto oxígeno nitrógeno etano el ozono la temperatura de la superficie de la tierra que es esta que está aquí como todo ha ido aumentando exponencialmente a partir de esa fecha este artículo es realmente interesante es un review extenso y vale la pena que lo lo revisemos luego voy a pasar a hablarles de los enfoques socioecológicos en las ciencias ambientales pero antes quiero hacer como un inciso aquí porque los sistemas socioecológicos son unas miradas y unas aproximaciones de investigación muchísimo más amplias de las que veníamos utilizando en los campos científicos de las diferentes áreas y de las diferentes disciplinas Edgar Morin en un libro que se llama Repensar la reforma y reformar el pensamiento dice que existe una falta de adecuación cada vez más grande profunda y grave entre nuestros saberes discordes troceados encasillados en disciplinas y por otra parte unas realidades o problemas cada vez más multidisciplinarios transversales multidimensionales transnacionales globales y planetarios de esto les hablaba en la ponencia anterior John Paul cada vez los problemas son más complejos y no aguantan una mirada unidimensional no se le puede dar respuesta sencillas a problemas complejos no se pueden abordar problemas complejos desde investigaciones sencillas y luego quiero leerles algo de Boaventura de Sousa Santos que es un pensador portugués pensé mucho en poner esta cita pero bueno la puse y luego les explico por qué donde dice que la crisis del paradigma de la ciencia moderna se explica por condiciones teóricas y por condiciones sociales referiré tan solo que cualquiera que sean los límites estructurales del rigor científico no quedan dudas de que lo que la ciencia ganó en rigor científico en los últimos 40 o 50 años lo perdió en su capacidad de autorregulación se refiere a que con elementos de la ciencia y apalancados en este sistema de conocimiento se han realizado y esto no es un mea culpa ni tampoco es para que nos citamos culpables ni bravos ni contentos sino para que hagamos una reflexión de cómo desde la ciencia se han realizado exabruptos exabruptos que nos han traído hasta aquí y que afortunadamente desde la misma ciencia también han salido voces y pensadores que han podido rebatir determinadas corrientes de pensamiento o corrientes de investigación que en su momento han sido populares los sistemas socioecológicos lo que permite es el abordaje de problemas complejos se tiene que hacer es indispensable que que las aproximaciones a problemas tan complejos tengan elementos como el rigor científico nosotros tenemos un método muy poderoso que es el método científico que es comprobable además pero que tiene que incorporar otros elementos el estudio de los sistemas una cosa que olvidé decirles al principio es que los sistemas socioecológicos realmente surgen las aproximaciones el estudio de los sistemas socioecológicos no el estudio de los problemas a través de la mirada de los sistemas socioecológicos surge desde la ciencia social y han sido incorporados a las disciplinas científicas como la biología la ecología y otras miradas este método esta mirada de investigación está dominado por conceptos como la resiliencia la vulnerabilidad la adaptación y la robustez que ahorita están muy en boga porque tenemos problemas muy complejos que ya son absolutamente innegables y que saltan desde todas las aristas desde todas las aristas por eso es que nosotros hablamos ahora con tanta facilidad de resiliencia o podemos echar mano de esos conceptos porque están en boga ahí todo el tiempo en esta mirada de abordaje de problemas de comprensión de problemas tenemos que tener en cuenta la interacción de los entes físico-químicos que son los que siguen las leyes naturales por eso son socioecosistemas socioecosistemas pero también las interacciones que surgen con entes biofísicos que siguen procesos evolutivos que nos permiten comprender como las reglas las normas las instituciones y las culturas evolucionan y cambian siguiendo procesos y dinámicas esto implica que muchas disciplinas como la ecología las prácticas sociales han adoptado eso y ahora es muchísimo más factible poder encontrar equipos de trabajo para abordar problemas desde la transdisciplinariedad que no es la multidisciplinariedad la transdisciplinariedad tiene que ver no solo con que otra persona sepa de otra disciplina y te y te ayude o tú la ayudes o se ayuden para la comprensión de un problema se trata de más más que metodológicamente otra concepción de trabajo a la que se llegan en puntos en común y donde los otros y uno aporta de la disciplina en la que uno se formó pero que no es tu bandera que es simplemente un elemento más que tú pones para el análisis la agroecología urbana desde la mirada de los socioecosistemas involucrar a personas que han experimentado situaciones de inseguridad alimentaria a la recuperación de datos el intercambio de conocimientos y la toma de decisiones permite una autoría del conocimiento compartido esto hace que aumente la probabilidad que se tomen medidas que puedan incidir en el cambio social y que estas acciones sean significativas para las más afectadas esto es una de las razones por las cuales los sistemas socioecológicos como abordaje para problemas complejos es importante porque en los sistemas socioecológicos en los estudios con sistemas socioecológicos se involucran como parte activa a las comunidades que están afectadas ellas son parte actoras y constructoras de conocimiento no son simplemente unas actoras que nos reciben que nos brindan sus conocimientos ellas construyen conocimiento esta es una de las premisas de las metodologías de sistemas socioecológicos aquí quería mostrarles rapidito porque el tiempo apremia que el concepto de agroecología ha ido evolucionando desde que se desde que fue recopilado por primera vez digamos que eso fue por allá en los años 30 y ha ido cambiando hasta nuestros días tanto en las escalas que puede abordar empezamos pensando por ejemplo en o empezaron porque eso fue en los 30 en el campo en la parcela y han ido ampliando primero las dimensiones hasta pensar en ecosistemas también ha ido complejizándose a quien incluye la agroecología porque la agroecología puede ser pensada como una ciencia que estudia todo eso que viene desde el campo de la ecología pero también es un conjunto de prácticas que hacen los actores y de las cuales se ha nutrido desde la agricultura indocampesina por ejemplo hasta otras prácticas que han ido surgiendo como por ejemplo la agricultura urbana que es de más reciente edad también la agroecología está como en boga el concepto de agroecología como un movimiento social recordemos que uno de los que ha puesto digamos en el tapete es la la vía campesina que es uno de los movimientos más importantes del planeta que agrupa a campesinos y campesinas y en los cuales la agroecología adopta como principio el derecho a la tierra el derecho a la alimentación sana y la lucha por una vida muchísimo mejor esto es importante porque es un concepto que surgió desde los movimientos de base y que ahora la leemos como si nada en todos los portales de FAO de UNESCO y que son rectoras esto es uno de los casos más exitosos de como las políticas públicas se construyen desde abajo aquí era solamente para que viviéramos bueno no lo ven pero yo sé cuáles son los principios de la agroecología que son 13 básicamente reciclaje reciclaje y entrada de insumos sostenibilidad sinergia diversificación económica eso es una de las cosas que también está allí la agricultura urbana posee algunos retos dentro de la ciudad y por eso es que es importante ahora hacer los abordajes de los espacios de agricultura urbana en un momento en el que las ciudades están demandando tantísima energía desde todo punto de vista y alimento entonces tenemos obstáculos ecológicos económicos políticos sociales y comunitarios digamos que estos son los obstáculos que se han identificado para el establecimiento de la agricultura urbana agroecológica que es simplemente aplicar la agroecología en los espacios urbanos de la ciudad la agricultura urbana ha sido clasificada puede ser de acuerdo al diseño servicios a la función que cumple o puede ser también clasificada de acuerdo como ha sido agrupado como se han agrupado es decir pueden ser huertos urbanos desde familia hasta agricultura urbana comunal como tenemos muchísimos espacios en Caracas hay una que es radical que esa ocurre por ejemplo en Europa en ciudades donde en la lucha por el territorio de la ciudad ocupan espacios que no han sido edificados o que han sido abandonados y los siembran y producen alimentos pero esto no es así tan hippie y tan bonito sino que tiene unas implicaciones legales y son unos movimientos sociales fuertes que han permitido transformar la ciudad nosotros realizamos en el 2017 en el marco de una tesis doctoral de Raúl Albán que está por ahí conectado una aproximación para determinar el grado de sustentabilidad de la agricultura urbana en Caracas este espacio este este trabajo fue como les dije un trabajo doctoral de la facultad de ciencias del posgrado de ecología y surgió a partir de todas las observaciones que empezamos a hacer 2015 2016 cuando estábamos en plenas colas por la harina pan entonces nos empezamos a preguntar qué estaba pasando con la con esos espacios de agricultura urbana si estaban siendo utilizados si no estaban siendo utilizados si tenían semillas y si no estaban siendo utilizados o sea si no estaban produciendo comida ¿por qué? y empezamos a elaborar esto desde una mirada socioecológica y encontramos cosas maravillosas por ejemplo hay un preescolar en la bandera que en la parte de la azotea producían siete toneladas de tomate en el momento entre las maestras y los niños es una de las zonas vulnerables económicamente de Caracas entonces en ese momento los niños estaban desmayando porque no había suficiente alimentación estábamos en una situación alimenticia complicada y entonces ese preescolar lo que empezó fue a cultivar tomates y había un pescadero que subía todas las semanas empezaron a cambiarle tomate por pescado y con eso se podía alimentar y alimentar porque se contribuía con el programa de alimentación de la escuela que es el PAE pero que no alcanzaba entonces ellos autogestionaron y así muchísimos espacios más ¿cómo se come esto para un trabajo de investigación? entonces de esa utopía que uno dice bueno ¿cómo llevo esto a un trabajo de investigación? lo primero que hicimos fue ordenarlos ver cuáles eran sus características definir con cuáles íbamos a trabajar había más de 24 espacios nos quedamos con 13 definimos cuáles eran los espacios las áreas y empezamos a preguntarnos una de las digamos cosas más difíciles de trabajar con sistemas socioecológicos es la construcción de los indicadores eso por lo menos a mí que no soy de las ciencias sociales digamos ha sido de los retos que me ha tocado enfrentar la construcción de los indicadores en el caso de la biodiversidad por ejemplo para saber qué estaban sembrando nos construimos cuatro indicadores de rubros de agua de salud del suelo y de memoria cultural por ejemplo de autonomía agrícola nos remitimos a formas de siembra insumos adquisición de conocimiento y el trabajo político y luego de los indicadores del ámbito social y económico las relaciones que tuvieran con otros espacios de agricultura urbana personas seguimiento acompañamiento el económico si eran espacios donde había gente que trabajara o si tenían financiamiento las formas de distribución si regalaban la comida si la troqueaban si la vendían si era para la comunidad etcétera y este finalmente hicimos un análisis de endograma para hacer un análisis de agrupamiento y ver cuáles estaban relacionadas con qué esto nos permitió este final nos permitió hacer un segundo artículo que me encantó este salió en un libro que se llama conflictos socioambientales en el sur global fue un capítulo que escribimos sobre la agroecología urbana en Caracas y los conflictos locales que detectamos desde la mirada socioecológica conflicto por el territorio qué pasa si aumentan el agua qué ocurre si la semilla es privatizada cómo se ve desde Caracas la agricultura urbana con una ley de semilla bien luchada todos esos conflictos pudimos detectarlos y plasmarlos allí actualmente este estamos llevando un proyecto que se llama la participación de las mujeres en la agricultura urbana es un proyecto que está financiado por el FONACID allí se encuentran integrantes de los laboratorios del centro de crisis ambiental global donde me encuentro y un compañero de la oficina de atención al ciudadano del IBI que para nosotros ha sido sumamente relevante porque es quien nos ha ayudado enseñado a trabajar con las comunidades ellos tienen metodología metódica y nos ha sido de mucho absolutamente mucha ayuda en este proyecto pues se hace por fases digamos que hicimos talleres encuentros diseños de instrumentos ahorita estamos en la fase de entrevistas y análisis de los datos a este proyecto le incorporamos adicionalmente a lo que ya habíamos hecho en otros espacios de agricultura urbana la perspectiva de género la perspectiva de género es esa aproximación en las que damos una mirada y vamos a poner en el tapete digamos las relaciones de poder que hay entre los géneros esto porque primero cuando hicimos la tesis de Raúl cuando estuvimos trabajando en la tesis de Raúl nos dimos cuenta que las que mayor gestionan son las mujeres los espacios de agricultura urbana pero que no aparecen por ningún lado entonces además de la relevancia que ellas tienen en el mantenimiento de los cultivos y de las especies porque esto también está asociado a la a la culturalidad entonces queríamos ver el colocar la perspectiva de género nos da una idea de muchas cosas se llama trenzando el territorio el cuido de la vida y la gestión de la soberanía alimentaria el cuido de la vida y la gestión del territorio porque queremos ver cómo es la seguridad alimentaria la soberanía alimentaria cómo se gestiona el territorio y además cómo las mujeres estamos sobrepasadas o no en las labores de cuidado que son las labores reproductivas que son las que no aparecen en el producto interno bruto de los países y que es un trabajón labores del cuido de la vida van desde alimentar a los hijos cuidarlos levantarlos labores de la vida van cuidar a las mascotas a los animales en el caso hay espacios agricultores que tienen animales gallinas por ejemplo conejos labores de la vida van desde quien gestiona el agua quien gestiona el gas quien gestiona los alimentos quien los compra quien los cocina quien piensa el menú quien muchísimas cosas es una es una es un instrumento amplio de más de 15 páginas que pregunta muchísimas cosas y nos hemos quedado sorprendidos tiene tres objetivos tiene una serie de actividades lo primero que ya hemos realizado son los talleres los talleres fue lo primero que hicimos porque esto nos ha permitido construir los instrumentos porque en los talleres comunitarios que hemos realizado a lo largo este proyecto se centra en los altos mirandinos pues como les dije al principio no se trata de comunidades allí como como puestecitas para recibirnos sino comunidades que construyen conocimiento entonces hemos construido conocimientos esto es en San Antonio de los altos esto es en los teques donde hicimos una para hablar sobre la salud de la mujer y bueno luego viene el diseño de los instrumentos que es metodología metodológico cuáles son las dimensiones que evaluamos en soberanía alimentaria tenemos tres dimensiones que es conocer y saber hacer y poder pensar y creer lo que conocemos del entorno que nos rodea y sabemos cómo es útil para la soberanía alimentaria el hacer y el poder es lo que podemos hacer por la soberanía alimentaria el pensar y el creer es lo que pensamos y creemos sobre la comida y sobre cómo preparar estos son los instrumentos entre las cosas que tenemos está la espiritualidad y bueno estas son algunas de las imágenes que tenemos el reto de estos proyectos desde mi punto de vista lo metodológico los indicadores y ahorita estamos apretando en el centro en el tema de la estadística y la interpretación y los modelos porque esto los retos hacia dónde vamos nosotros este grupo de investigación en ese centro es transdisciplinario hacemos los proyectos todos los laboratorios participamos en los proyectos algunos en unos algunos en otros entonces vamos hacia la evaluación de la vulnerabilidad de los agroecosistemas urbanos en eventos climáticos extremos como sequías altas temperaturas lluvias extremas e inundaciones estamos utilizando la metodología del IPCC no porque no hayan otras metodologías también maravillosas en México hay muchísimos levantamientos pero nosotros necesitamos como país realizar comparaciones y eso solamente lo podemos hacer cuando tenemos unas metodologías que sean homogéneas en el sentido de poder hacer comparaciones para allá vamos esto es uno de los productos nuevos que tenemos aquí también está involucrado el laboratorio de modelaje espacial del centro está Raúl Albán que está en Colombia con el que se empezó esta descripción de los espacios urbanos de Caracas y vamos hacia las evaluaciones de vulnerabilidad entre extremos climáticos de los espacios de agricultura urbana en Caracas aquí tenemos una representación esto se llama el mapa de los colores es preliminar en rojo es donde más vulnerables podemos ser a eventos como lluvias está montado sobre por capas digamos allí están las cuencas de Caracas y lo que vemos es que donde están la mayor densidad de población y donde puede haber riesgo de en caso de que haya deslaves inundaciones esto es preliminar estamos trabajando las proyecciones son tenemos ahorita un proyecto donde estamos esperando como dice Jean Paul escribir 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 esperar y cruzar los dedos tenemos comunidades pesqueras este proyecto de comunidades pesqueras en el nororiente de Venezuela comprendiendo la vulnerabilidad ante el cambio climático desde la perspectiva de género en este caso le agregamos un elemento más que es el enfoque interseccional porque no es igual una mujer blanca urbana que una mujer pobre indígena afrodescendiente mamá no es igual ni se escribe igual ni se come igual ni se vive igual entonces a este evaluación de vulnerabilidad le le adicionamos el enfoque interseccional y también con el mapa que les mostré anteriormente este está en espera de financiamiento de organismos internacionales pareciera que hay bastante este ganas tenemos este y lo otro es bueno es evaluar la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos de sistemas socioecológicos agrourbanos desde la perspectiva de género con un enfoque interseccional este también está en espera de financiamiento nacional y bueno muchísimas gracias por escucharnos por venir a los que están en línea gracias y bueno nos esperamos mañana ya alexis si aquí estoy ya que se la pase ya ya tienes alguna pregunta ya no 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 tengo preguntas ok bueno preguntas por acá le damos las gracias a la doctora entonces bueno hay un comentario de nuri ángel casanova para la doctora maría gracias por la presentación comentario pensé que sabía que era la agroecología y hoy me doy cuenta que no tengo ni idea interesante la larga data de sus antecedentes pues casi 100 años bueno muchas gracias eh quería comunicarles que bueno que ya en este preciso momento yo no sé por qué no me estoy viendo ahora me estoy transparentizando eh quería comunicarles que ya se está llevando a cabo la la y ahora qué pasó ya va ya va se está llevando a cabo la presentación virtual de carteles y bueno eh no por por este por esta parte por este lado no no queda más nada que decir y agradecer a todos los participantes en en todos los nodos agradecer a agradecer a todo el apoyo que hemos recibido de ustedes y bueno y nos vemos mañana este saludos pues gracias a Yaona gracias a la gente que está ya en el auditorio gracias por todo hasta luego a la gente de diversidad biológica también un saludo porque me veo así no entiendo me está me está traigando en el humedal en el cremedal me está traigando de los llanos entonces bueno este gracias a todos eh funcionamos siempre como equipo las cosas están saliendo muy bien el esfuerzo de todos valió la pena y bueno nos veremos mañana entonces los invito a que pasen al canal de telegram que ya se están publicando los carteles virtuales relacionados con conservación y el plan de la biodiversidad muy buenas tardes para todos y bueno cerramos ya la transmisión nos vemos hasta mañana gracias 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 por todo bueno perdonen un saludo muy especial a Betzabey allá fiesta fiesta